Buenas tardes a todos y a todas los asistentes a esta conversación sobre el futuro de los museos que hemos organizado este año. Mi nombre es Juan Ángel López, soy conservador y responsable de contenidos del Museo Nacional Thyssen-Bornemisa y hemos organizado esta conversación un poco con la excusa de que el museo este fin de semana cumple los 30 años de existencia. Se abrió sus puestas al público un 8 de octubre de 1992 y ya han pasado 30 años. Mi intención al plantear esta conversación era un poco poner sobre la mesa o reflexionar sobre cuál es el futuro de los museos, cuáles son las demandas, los retos que tienen los museos por delante. No tanto referirnos a esos 30 años que han pasado, que han cambiado muchas cosas, entre otras diré solo como ejemplo, que muchos no os acordaréis, el Museo Thyssen abrió sin exposiciones ni actividades, sino simplemente con la colección y ahora precisamente las actividades y exposiciones, talleres, visitas, etcétera, son una parte fundamental. Pero, en fin, lo que quiero es, o lo que he querido es un poco aprovechar esta oportunidad que también coincide con la aprobación de la nueva definición de museos por parte del ICOM, del Consejo Internacional de Museos. Y con la semana pasada que tuvo lugar, Teresa viene, bueno, de la reunión internacional del ICOM en Praga que hubo este verano y también de San Sebastián donde ha habido unos encuentros sobre los nuevos relatos en los museos. Entonces, bueno, sin más dilación voy a presentar brevemente a los ponentes a los que agradezco muchísimo su atención de venir, de participar en este encuentro y de haber venido en algunos casos desde Barcelona o desde Logroño, hoy mismo en taxi, en el caso de José Luis. Y, bueno, creo que va a ser una conversación muy interesante por la experiencia que tienen todos ellos y todo lo que nos pueden aportar. Bueno, simplemente, rápidamente voy a presentar. A mi izquierda está Teresa Reyes Belmunt. Nos conocemos desde hace bastante tiempo, cuatro o cinco años. Hemos estado en Kioto en la reunión del ICOM hace cuatro años. Ella es presidenta del Consejo Ejecutivo del ICOM en España desde 2020. Desde 2008 es también jefe de la sección técnica de la Oficina de Patrimonio y Cultural de la Diputación de Barcelona, desde donde se gestiona la red de museos locales, integrada por 67 museos de gestión municipal y la red de archivos municipales, integrada por 219 archivos. Licenciada en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, fue miembro del equipo que llevó a cabo el proyecto museológico y museográfico del Museo de la Conca de Lla, en Isona, Lleida. Un poco más allá, Marta Pérez Ibáñez es docente, investigadora y presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo IAC. Es también miembro de la International Art Market Studies Association. Se licenció en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y se doctoró en Historia y Artes por la Universidad de Granada. Más tarde trabajó en la Freak Art Reference Library de Nueva York. Entre 1991 y 2008 dirigió la Galería Durán de Madrid y entre 2005 y 2018 ha sido profesora asociada de la Universidad Nebrija, impartiendo clases en el Máster de Mercado de Arte y en el Grado de Bellas Artes. Ha impartido clases magistrales y seminarios en numerosas universidades e instituciones públicas y privadas. Entre otras acciones, vamos, entre otras partes de su currículum. José Luis Pérez Pont es director del Centro del Carme de Cultura Contemporánea de Valencia y gerente del Consorci de Museos de la Comunidad Valenciana. Licenciado en Derecho y doctor en Bellas Artes. Trabajó como crítico de arte, comisario independiente y abogado. Cofundador y director de MACMA, revista de las Artes Visuales y Cultura Contemporánea, entre 2012 y 2016. Desde 2009 a 2015 presidió la Asociación Valenciana de Críticos de Arte y entre 2011 y 2013 fue presidente del Consejo de Críticos y Comisarios de las Artes Visuales de España. Ha desarrollado numerosos proyectos editoriales y comisariado desde un enfoque de análisis y prospección social con instituciones públicas y privadas. En el ámbito del arte público ha impulsado diferentes convocatorias de intervención en el espacio público. Y nuestra última invitada, Sofía Rodríguez Bernis, es directora del Museo Nacional de Artes Decorativas desde 2011, del que fue subdirectora en varias ocasiones desde 1994. También es vicepresidenta de MAP, vicepresidenta segunda, me aclaro, Mujeres por las Artes Visuales desde marzo de este mismo año. Ha trabajado además en el Museo Nacional Reina Sofía, en el Museo del Ejército y en el Museo del Prado. Su campo de investigación inicial fue el mobiliario histórico, que luego amplió a la museología, las artes decorativas, la configuración de los individuos a través de los modelos de belleza, de las ropas que los caracterizaron y de sus gestos y comportamientos. Campos sobre los que ha publicado diferentes textos y sobre los que ha organizado varias exposiciones. Ha participado en la formación de otros museos, como el Sierra Pambley de León, o el Cervantes de Alcalá de Henares, y ha sido secretaria y presidenta de ICON España. Bueno, muchas gracias a todos ellos. Y, bueno, quería empezar simplemente por recordar la definición del ICON que se acaba de aprobar, que creo que es bastante pertinente para iniciar la conversación. Dice la definición del ICON, que se aprobó este agosto, a finales de agosto de este año, un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesible e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Bien, pues la primera cuestión que quería un poco plantearos sería la siguiente, es la siguiente pregunta. ¿Se deben los museos conformar con sus funciones patrimoniales tradicionales, investigar, coleccionar, conservar, interpretar y exponer, que he mencionado anteriormente? ¿O deben jugar un papel más ambicioso como agentes dinamizadores de la sociedad? ¿Cómo puede combinarse la aspiración a convertirse en lugares hospitalarios, con los requisitos de productividad, de competencia y de eficiencia procedentes del mundo empresarial y cada vez más presente en los museos? En principio, Teresa, si puedes darnos tu opinión y José Luis, voy a intercalar un poco las preguntas para que sea lo más dinámico posible. Hola, en primer lugar, muchas gracias Juan Ángel por habernos dado voz hoy en esta conversación, estamos encantadas de estar aquí y bueno, sin más, deciros que realmente las funciones patrimoniales de los museos no podemos dejarlas de hacer, es nuestro ADN, las colecciones las tenemos que cuidar, curar y por ello no podemos dejarlas de hacer, pero no nos tenemos que conformar solo con eso. La sociedad ha ido cambiando y los museos deben cambiar porque si no, no seremos útiles para la sociedad. Entonces, esos nuevos valores que en la definición que ha leído ahora mismo Juan Ángel son los que realmente nos tienen que llevar hacia dónde tenemos que ir. Esos nuevos valores de inclusión, de accesibilidad. Trabajar con la comunidad creo que es muy importante, antes era más para la comunidad. El con, este cambio, es importantísimo para todos nosotros. También ser museos sostenibles, sitios de reunión, donde se creen diálogos, es absolutamente básico. Si no vamos hacia aquí, creo que los museos vamos a acabar a morir en el intento o nos vamos a quedar encerrados en nuestros edificios y no llegaremos a poder cuajar en la sociedad ni a ser parte activa de la sociedad y de lo que nos está demandando la sociedad en este momento. Pienso que tenemos que ser competentes con nuestro trabajo y eficaces con nuestro trabajo, pero la productividad, los números que tanto a principios de año nos preocupan o les preocupan a nuestros políticos no tiene que ser lo más importante. Lo más importante son qué acciones hay detrás de esos números y con eso no podemos hacerlo de otra manera. Tenemos que ir hacia allí y creo también que es muy importante que la gente que trabajamos en los museos nos creamos eso. Creo que también hay un camino todavía a recorrer. Hay unos cuantos, cada vez más trabajadores, gente relacionada con los museos que cree en esos valores, pero no todavía todo el mundo. No somos aún suficientemente, no tenemos suficiente músculo. Cuando vayamos avanzando será más fácil consolidar estos valores. En primer lugar, agradezco la invitación. Estoy encantado de estar aquí además en tan buena compañía, con profesionales a las que admiro, valoro y aprecio. Y hacerlo además en el contexto de este 30 aniversario, por el que sinceramente os felicito y nos alegra que lo podamos compartir o que lo empecemos a disfrutar en esta primera sesión de trabajo. Yo, como decías antes, vengo de trabajar durante mucho tiempo en el sector privado, en el ámbito freelance, como abogado, como crítico, como comisario. Durante todo ese tiempo y a través del ámbito asociativo de la cultura, hemos estado reivindicando una serie de cuestiones que tienen que ver justo con esto que acabas de enunciar y que Teresa acaba de reafirmar, y coincido perfectamente con lo que has dicho, de la necesidad de que los museos sean espacios acogedores, sean museos de los cuidados, sean espacios de vida cotidiana. Ese es el tipo de institución cultural que tiene que ver con las necesidades del siglo XXI. Todo lo que sea pretender que solamente un museo se dedique a conservar, custodiar, al patrimonio, etc., que es una labor que no puede abandonar, evidentemente, pero tiene que evolucionar y tiene que avanzar en otras direcciones y con otros propósitos. Y en ese sentido, mi experiencia en estos últimos seis años y medio, en los que llevo como director del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y del Centro del Carmen, que es un centro de cultura contemporánea, en el centro de la ciudad de Valencia, ha sido que en la ciudadanía hay hambre de cultura. Yo, además, he puesto en marcha cosas que van en contra de la lógica de la gestión cultural, como, por ejemplo, autocontraprogramarse, es decir, hacer el mismo día a la misma hora varias actividades, que eso en el manual, digamos, básico de la gestión es como que no tienes que hacerlo, pero yo he decidido probar a ver qué pasaba en un ejercicio de bomba racimo en el que lo que ofreces es, de golpe, la presentación de un libro, una proyección de cine, una conferencia, una inauguración, un concierto, y resulta que todo está lleno. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando pensando en diferentes tipos de público, porque no se programa solo pensando en especialistas, que yo creo que es el punto de inflexión fundamental con el que yo estoy trabajando estos años, es que no trabajo pensando solo para especialistas, trabajo pensando para la ciudadanía y con la ciudadanía, como tú decías. De manera que eso es un cambio fundamental, porque la respuesta de eso, y eso me obliga a ir a los números, que aunque sean una cuestión puramente cuantitativa, te ayuda a saber qué impacto tiene una determinada acción. Cuando yo llego al Centro del Carmen en 2016, el Centro del Carmen recibía 71.000 visitantes al año. En 2017, mismo presupuesto, mismo personal y mismo lugar maravilloso, porque el Centro del Carmen, si no lo conocéis, es un lugar maravilloso a nivel patrimonial, que conjuga un claustro gótico con unos renacentistas, una escalera barroca, ruinas islámicas, una sala gótica, una sala neoclásica, todo eso, siete salas de exposiciones y una sala de conferencias, todo eso no estaba siendo rentabilizado, no estaba siendo puesto a disposición de la ciudadanía. Cuando de repente te pones a hacer otro tipo de fórmula de trabajo y pasas de 71.000 visitantes a 182.000 en un año, con mismas condiciones a todos los niveles, y en 2018 pasas a 343.000, y en 2019, con la acción que hacemos a nivel autonómico, alcanzas 490.000 visitantes, y que incluso en la pandemia tuvimos cifras mejores de visitantes antes que, o sea, en relación a 2016, en 2020 tuvimos 120 y pico mil visitantes, y en 2021 168.000, es decir, cifras muy superiores a las que tenía el centro antes de la pandemia, cuando todo era normal. Quiere decir que, aunque solo son cifras, son cifras que nos indican que estamos conectando con la ciudadanía y que estamos prestando un servicio público, y cuando además en estos primeros seis meses del año encontramos que el 46% del público que nos visita tiene menos de 30 años, pues eso realmente nos erotiza directamente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para generar vínculos con la comunidad, para generar una siembra y un riego por goteo. Pensando en bebés de 0 a 3 años con sus familias, en infancia, en jóvenes, en adultos, en personas senior, en personas con diferentes necesidades, y todas esas necesidades están cubiertas y están atendidas. Y cuando todo eso sucede y eres capaz de conectar con el público de una forma horizontal, estás abriendo puertas y ventanas también para recibir un feedback y propuestas. No estás siendo una fortaleza infranqueable, que es lo que durante demasiado tiempo han sido cierto tipo de museos. Cuando rompes con todo ese tipo de fórmulas, caducas, y te conviertes en una institución permeable, porosa, dispuesta a escuchar y dispuesta a intercambiar de igual a igual con la ciudadanía, la respuesta es que incluso la gente joven se siente representada y participa y disfruta de todo eso. Por lo tanto, la necesidad de ese cambio de paradigma y el acierto de esa nueva definición de museo por parte de ICOM, creo que es fundamental para comenzar o para continuar una línea de trabajo que se tiene que extender a todos los museos si de verdad quieren ser un servicio público y si de verdad son conscientes, y más cuando son públicos, de que el dinero lo reciben o lo recibimos de la ciudadanía, de sus impuestos, y por lo tanto hay que prestar un servicio a la ciudadanía, no trabajar solo mirándonos el ombligo ni haciendo un ejercicio ególatra de ver qué director es capaz de hacer la exposición más rocambolesca, con más millones de visitantes y todo este tipo de cosas, que está muy bien, pero que al final no está respondiendo a cuestiones de necesidad cultural y de generosidad. Que interesan a la ciudadanía, en efecto. Por si no lo sabéis, ahora que hablaba de la definición de museo, esta definición de museo, el trayecto ha sido largo, seguro que algunos lo conocéis. Hubo una primera propuesta en 2017 que no fue aprobada porque no fue considerada correcta entre los miembros de ICOM que son los que votan y aprueban esa nueva definición y a partir de ahí se cambió el proceso de cómo había sido la anterior forma de redactar esa nueva definición y ha sido un proceso participativo muy interesante en la que han podido participar los socios de ICOM y gente relacionada con los museos de todo el mundo. Creo que por eso ha sido el éxito de esta nueva definición. Así como en Kioto hubo una posposición de la definición por más de un 72% de votantes, esta vez ha sido aprobada por un 92% de los votos. Eso también creo que es importante porque consensúa entre toda la profesión de museos de todo el mundo esta nueva definición. Que podría ser mejor si queréis, sí, podría haber algunos aspectos que no están, pero tenemos que tener en cuenta que es una definición consensuada para todo el mundo y sabemos que el mundo es muy diferente y entonces es complicado y creo que partimos con una definición, como decía, con mucha más base para poder trabajar. A la altura de los tiempos. Exacto. Juan Ángel, si me permites una cosa. Ya sé que no es por perfeccionar ni tampoco por criticar, ya bueno, ha dicho Juan Ángel que yo también fui presidenta de ICOM hace unos cuantos siglos, pero a mí hay algo que me ha llamado la atención de nuestra comunidad, de museólogos, que es que se utilice el término inclusión en lugar del término igualdad, porque la inclusión incluye ser una sociedad que hemos de reconocerlo, es una sociedad injusta, la nuestra es una sociedad profundamente injusta con unas diferencias sociales cada vez más marcadas. Estamos además en un momento de crisis mundial muy preocupante y no me refiero solo a la guerra que tenemos ahí al lado, pero esa cuestión de igualdad, la diversidad se relaciona con la igualdad. La inclusión es un poco, a mi juicio, y nosotros en el Museo de Artes Decorativas hemos trabajado mucho con inclusión, pero ahora ya se me antoja que eso tiene un poquito que ver con la caridad y no con otro tipo de posicionamiento que creo que para el futuro es importante. Yo creo, Sofía, que tiene que ver precisamente con esa diversidad que hay en el mundo. Sí, sí, claro. El término igualdad seguramente habría sitios donde sería más difícil que hubiera sido aprobada la definición y se ha optado por un término. Sí, claro, evidentemente. ¿Aquí se pueden nombrar países que no tal o…? ¿Perdón? Por ejemplo, en Arabia Saudí me imagino que lo de igualdad no sentaría muy bien, pero, en fin, es una observación que creo que me apetecía hacer. Dice accesible e inclusivo. Sí, sí, por eso es lo que decía. Tenemos que tener en cuenta que es una definición consensuada por todo el mundo con las diferencias que tenemos en cada uno de los… Sí, 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 hay muchas sensibilidades distintas en Kioto ya se vio y poner a todos de acuerdo y lograr un 98% tiene que ser muy complicado. Ya que hemos denominado tu orden de preguntas, ya directamente hemos roto ya el ritmo que tú tenías tan interiorizado. Era un consejo tuyo, además. Sí, 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 lo hemos roto completamente, pero bueno, yo quiero también, aparte de daros, por supuesto, la inhorabuena por estos 30 años de lucha continua contra viento y contra marea, porque el Thyssen ha sido siempre una referencia, pero también ha pasado por sus momentos altos y bajos como hemos pasado todos, ¿no? Y, además, todos a lo largo de nuestra vida profesional recordamos el nacimiento del Thyssen como parte de nuestra vida profesional. Yo recuerdo haber venido aquí cuando todavía ni siquiera era Thyssen, ¿no? Era el palacio de Villahermosa del Museo del Prado. Sí, este concepto de lo inclusivo, el concepto puro de la inclusión, de lo inclusivo, claro, ha cambiado tanto el concepto de museo en los últimos años que yo creo que hay unos cuantos conceptos que también, digamos, que han basculado, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar que el museo, en general, ha pasado de lo exclusivo a lo inclusivo. Y ahí sí que encaja esa palabra, ¿no?, de un programa estandarizado de museo, ¿no?, de un museo que, además, se comparte, ese concepto de museo se comparte en todas partes, en todos los museos, ya sean de arte clásico como de ciencias naturales, como de tal, de ese modelo estandarizado a algo mucho más polifónico y que, además, se transmita a la sociedad por capilaridad, que sea ese tipo de inclusión, ¿no?, de la que estabas hablando tú, ¿no?, o no lo sé, hay formas de definir a los museos que se han ido manteniendo, han ido, digamos, repitiéndose a lo largo de las décadas y que, sin embargo, vemos ahora que directamente han cambiado mucho. Entonces, yo creo que ese concepto de inclusión, si lo ponemos en relación con el concepto de exclusión desde lo exclusivo, que siempre había sido el museo... Lo elitista también, que han sido los museos tradicionalmente, la idea, un poco, el cambio de paradigma que supone el museo como templo de las musas que está en la colina y al que solo llegan algunos privilegiados a un museo que se relaciona con la sociedad. Bueno, os voy a pasar a la segunda pregunta. Sí, tú reconduce, tú reconduce, porque, sí. Ante el reto de la desigualdad de nuestras sociedades, desigualdades de género, de etnia y de clase, ¿cuál es la responsabilidad de los museos? ¿Deben atender el gusto de las mayorías? Y esto es importante a la hora de programar las exposiciones, por ejemplo. ¿O apostar por la diversidad, aunque sea minoritaria? ¿Qué acciones se pueden adoptar en este sentido? Y si Marta y Sofía... Por favor, primero. Tenemos aquí un moderador que nos modere. Sí, claro. Cuando estábamos preparando esta charla de hoy, yo le daba vueltas a una idea. Y es que los museos durante muchos siglos han sido, bueno, muchos siglos, desde que concebimos el museo contemporáneo, o sea, el museo de ahora, desde finales del siglo XIX, mediados finales del XIX, había sido el museo que pensaba en el pasado, que reivindicaba el patrimonio. A mediados del siglo XX hemos empezado a pensar en la contemporaneidad y nos hemos vuelto un poco hacia el presente, a la sociedad del presente y hacia también el arte del presente. Y sin embargo, ahora que estamos en pleno siglo XXI ya, estamos construyendo el futuro, estamos pensando en cómo va a ser el museo del futuro. Y nos damos cuenta de que todos estos cambios que ya hemos mencionado antes nos están marcando a todos, a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras en lo personal, en lo profesional, también en lo colectivo y, por supuesto, va a condicionar, está condicionando ya nuestra forma de relacionarnos. Entonces, inevitablemente, va a ser también la forma en la que nos relacionemos con los museos. Y yo creo que yo me alegro muchísimo de que por fin se haya sacado adelante la definición. Estábamos en Kioto escuchando a ver lo que decíais y viendo que no acababa de fraguarse aquella, pero claro, es que estábamos en pleno proceso de cambio. O sea, Kioto tuvo lugar en plena pandemia. Bueno, antes. Prácticamente, un poco antes. Pero claro, es que después, todo lo que se había dicho hasta entonces ya quedaba obsoleto, porque el mundo que nos encontraríamos a continuación de la pandemia iba a ser diferente y es diferente. Entonces, y ahora, la forma en la que nos estamos relacionando, la forma en la que estamos desarrollando nuestro trabajo, pero al mismo tiempo haciéndonos visibles ante la sociedad, también tiene que ser diferente. Entonces, todo eso que yo decía antes de esa basculación de ciertos conceptos, de lo exclusivo a lo inclusivo, del lenguaje estereotipado o estandarizado a un discurso más polifónico, de lo vertical a lo horizontal también, que es algo que es muy evidente en el centro del Carmen, es algo muy evidente. Esa contraprogramación que nos contabas este verano en Santander y que ahora nos vuelves a contar y que a mí me parece magia pura que consigas llenar todos los espacios a la vez, la misma tarde de viernes y que la gente vaya, y que además vayan segmentos de la sociedad tan distintos que aprecian esa horizontalidad que se ofrece a la sociedad desde un centro de arte, me parece magia pura. Y yo creo que es además un signo de los tiempos, que hacia ahí es hacia donde vamos. El año pasado se ha publicado un libro, que además venía que ni pintado para esta charla, porque es The Future of the Museum, 28 Dialogues, de András Santo, que es magnífico, porque son esos 28 museos que realmente están cambiando las cosas. Cabe pensar, pequeño paréntesis, que no hay ninguno español y que habrá que empezar a pensar en qué es lo que no estamos haciendo o qué es lo que podríamos implementar, yo te lo dejo caer desde el ICOM español, porque seguro que hay cosas que están haciendo en Medellín o en Tel Aviv o en Sidney, que se pueden adoptar en museos españoles, seguro que sí. De todas formas, el libro este, que es muy pertinente, yo lo leí en las Navidades pasadas, creo que ponía mucho el foco, por una parte, en los museos de arte contemporáneo, por una parte, y luego por otra parte, en nuevos planteamientos que se estaban dando y por eso también equilibraba muy bien la representación de Europa, de América, y luego daba mucho papel, por ejemplo, a museos jóvenes africanos y a museos asiáticos, porque es donde se están haciendo las experiencias, tal vez porque son los museos que tienen menos limitaciones de anclaje con el patrimonio y pueden, también más vinculación con lo local. Antes hemos dicho, hemos estado hablando entre nosotros un poco cómo los grandes museos a veces nos cuesta esa relación con lo local y, sin embargo, los museos pequeños a veces son como el modelo a seguir. En el caso de Cataluña hay iniciativas muy interesantes, bueno, el Consorcio de Museos, por supuesto, también, y en todos los pequeños ámbitos y a veces porque tienen más facilidad de relacionarse un poco con la comunidad. Bueno, Sofía, perdona. Ya, yo, bueno, primero preguntaría eso de la mayoría, tenemos que poner en cuestiones, nosotros imaginamos que la mayoría somos nosotros, trabajamos para mayorías, trabajamos para que venga mucha gente al museo, pero es que ahí fuera hay mucha gente, que no es ni blanca, en fin, no responde al modelo heteropatriarcal, pero tampoco a ese modelo de visitante habitual de los museos que somos las mujeres cultas, también que es culto, ¿no? Tú tienes una información, una formación que te permite enfrentarte en tu época a unos deseos de trabajo, de familia, de vida, que te califican, ¿no?, como una persona culta, esas destrezas que has adquirido para poder lograr esos fines, pero esas no son todas. Ahí fuera, repito, hay mucha gente que responde o que trabaja con otros valores, con otros comportamientos, con otras culturas. Bueno, vuelvo a la idea esa, bueno, no es una idea, evidentemente a esa mujer culta de 35 a 55 años, que es la visitante habitual de los museos supuestamente tradicionales, ¿no? ¿Trabajamos para la mayoría? No, no trabajamos, es que no trabajamos para la mayoría, trabajamos para la masa que viene a comprarse un billete para entrar en una entrada, para entrar en el museo, y luego nuestra contabilidad nos dice si tenemos éxito o no tenemos éxito. ¿Trabajamos para minorías? Hombre, a mí, y aquí introduzco así otro dato personal, a mí lo que me ha satisfecho más trabajando en museos, en el museo en el que ahora mismo trabajo, es haber trabajado con determinados grupos para los cuales la actividad que hemos desarrollado en el museo les ha reportado algo con respecto a su autoestima, a su autoaprendizaje, lo que ellos nos han enseñado a nosotros, evidentemente, la forma en la que se han integrado en el museo y nos han ayudado a reconfigurar el museo, una reconfiguración de los museos que, en fin, está en proceso siempre, no se termina. Luego hay otra cosa que me llama la atención en la que caemos todos y es eso de somos el presente, vamos a crear el futuro, todo el mundo ha estado creando el futuro en los museos desde siempre, los museos han tenido siempre un propósito, esos museos decimonónicos que hoy criticamos tanto, en realidad fueron creados con un propósito nacionalista para crear un sentimiento de país a través de los testimonios del patrimonio, un patrimonio que se definía como tal en ese momento. Cuando terminó ese modelo periclita, pues allá por los años 20, 30, antes de la Segunda Guerra Mundial y tal, pues todos esos museos de repente se encuentran con que los grandísimos presupuestos con los que les habían estado dotando los gobiernos, las comunidades y tal, se van acabando y entonces se van convirtiendo en esos lugares tristes que hemos conocido muchos, el Prado también era un lugar triste cuando yo era joven o cuando yo era niña y eso yo creo que también nos ha suscitado mucho rechazo. Hombre, el museo yo creo que coincidimos todos en que es una institución, un centro, un lugar de acogida que tiene que plantearse los problemas actuales y para ello cuenta con unos saberes que son las colecciones y otras cuantas cosas más. Yo vengo ahora de México, del décimo encuentro de Ibermuseos, ese grupo de trabajo internacional, bueno, no internacional en el sentido de internacional, sino de internacional, son muchas naciones, intergubernamental, perdón, que ha coincidido con Mondiacult, que ha tenido también lugar la semana pasada. Entonces, ahí verdaderamente esa aproximación que tú decías a la realidad latinoamericana que está mucho más próxima muchas veces que aquello que podemos ver en Europa, sobre todo para un país que tiene muchas debilidades estructurales como el nuestro y que en cuanto a museos pues digamos que somos menos poderosos y tenemos menos medios incluso para promover la igualdad con muchos medios, que eso también es otro de los ritornelos que se plantean en situaciones como la nuestra, pues ahí me llamó mucho la atención que uno de los grandes museólogos argentino, Américo Castilla, habló de esos museos que tenemos que superar que son espacios disfuncionales, plagados de objetos disfuncionales y regidos por personas disfuncionales. Entonces, eso verdaderamente, no sé, me quedó grabado porque me parece una definición estupenda. Quiero decir que es verdad que hemos perdido pie, pero es verdad también que al mismo tiempo hay un empuje en los profesionales, en ustedes, para promover una transformación de los museos, para hacer los lugares de acogida que a mí me parece que es el lugar más, lugares de acogida y de cocreación. Nosotros, bueno, somos una manga de profesionales que estamos trabajando ahí, por eso cobramos, pero verdaderamente nosotros tenemos, le debemos a aquellos que vienen, les debemos otorgarles la responsabilidad de crear los museos. Entonces, en ese brete, yo creo que es donde estamos ahora, estamos proyectados hacia el futuro, ojalá sea un futuro mejor, porque ese es el que tenemos todos en la cabeza. Gracias, Sofía. A ver, los museos en su mayoría han eliminado sus barreras físicas para hacerlas accesibles a personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad. Ahora bien, ¿hasta qué punto nos olvidamos de las trabas psicológicas que hacen que una persona no occidental o con una educación más básica se sienta cohibida a entrar en un museo? Esto es un tema que a mí me preocupa bastante porque hay determinados sectores de la sociedad que no encuentran en el museo un lugar de acogida, un lugar, digamos, que se sienten cohibidos incluso para entrar alguna vez al museo porque sienten que van a ser ridiculizados en cierto modo. Sin embargo, ¿hasta qué punto los olvidamos y seguimos haciendo exposiciones un poco pensando en aquellos visitantes o hacemos programaciones en aquellos visitantes que sabemos que ya, digamos, están más o menos ganados? No solo es una cuestión física, es una cuestión psicológica. Hubo un estudio hace poco también que me parece que es interesante sacarlo a colación que decía que las personas racializadas en la Comunidad de Madrid eran el 15% aproximadamente, pero en las instituciones culturales en las plantillas de las instituciones culturales prácticamente no tienen ninguna representación. Si ellos no tienen representación tampoco van a demandar a lo mejor el que la programación sea en este sentido. José Luis, sí. Yo tengo una especie de consigna que es casi un grito de guerra que es que frente al centro comercial el centro cultural. Es decir, no puede ser que las personas vayan al centro comercial con tranquilidad, sin miedo, en familia y que lo conviertan prácticamente en su escapada de ocio de fin de semana y que sin embargo tengan reservas, miedos, recelos a la hora de ir a un museo, a un centro de cultura, a una actividad cultural del tipo que sea. ¿Por qué? Pues porque evidentemente tenemos una herencia de mucho tiempo en el que no se ha hecho un determinado trabajo de aproximación, de normalidad de la experiencia cultural en la ciudadanía. Pero ya os lo he adelantado un poco antes, mi experiencia estos años es que me indica lo contrario, es que cuando de repente te pones en marcha cierto tipo de maquinaria la gente responde y la gente responde con normalidad, con sencillez, disfrutando. O sea, en este momento el centro del Carmen es un espacio de vida cotidiana en el que vienen grupitos de adolescentes de 14 o 16 años sin que nadie los llame. Es decir, que no es que es una visita del colegio, no, no, es que vienen ellos en su tiempo libre a visitar una exposición o a sentarse en el claustro o a un concierto, pero lógicamente durante estos años hemos estado haciendo un trabajo de riego por goteo para que eso suceda y de normalizar. Nada se consigue de golpe, aunque para mi sorpresa en relativamente poco tiempo hemos conseguido romper muchas barreras. El centro del Carmen en este caso, y perdonadme que insista en ese ejemplo, pero claro, es el lugar en el que estoy trabajando y en el que estoy poniendo en práctica, está siendo mi tubo de ensayo para poder, toda esa teoría que tenemos en la cabeza, poderla llevar a la práctica y comprobar y testear lo que funciona y lo que no funciona. Y a veces nos equivocamos, pero también el error es una parte importante del proceso de trabajo que deberíamos ser también más capaces de visibilizar y de comunicar porque por nuestra cultura tendemos a ocultarlo. La cultura anglosajona es mucho más generosa a la hora de plantear me he equivocado en esto, lo expongo y además de eso aprendemos todos y así igual tú evitas meter el pie en ese hoyo. Pero en este tiempo hemos conseguido, no sé, pues por ejemplo celebramos hace varios años ya el Día de la Mujer Afrodescendiente. Eso se celebra en el centro del Carmen y es un día como podía ser todo lo que ellas quisieran, quiero decir, pero que es un espacio que la gente entiende que está abierto y que puede pedir la colaboración, la participación de la institución, el uso del espacio, el desarrollo de esa actividad que no necesariamente tiene que ser iniciativa nuestra. Esto también me parece que es un punto importante en el que las instituciones culturales habitualmente son vistas porque han sido así durante mucho tiempo y muchas siguen siendo así, lugares en los que solamente quienes están dentro deciden qué y cómo se hace. En nuestro caso tenemos la antena puesta 24 horas y la puerta abierta siempre para que un colectivo social, para que una asociación, para que un grupo de profesionales, para que cualquier iniciativa y cualquier idea interesante nos llegue bien a través de convocatorias públicas o bien directamente a través de una reunión y de repente eso se convierte en un proyecto que se lleva a cabo. O sea, lo que hemos conseguido es que la gente entienda que no estamos trabajando bajo ese ejercicio de pantocrator juez que se sitúa en un centro y decide sobre lo demás. Por una parte hacemos convocatorias públicas que garantizan igualdad de oportunidades, democratización en el acceso y transparencia en la gestión que permiten que un montón de proyectos de gente que no conocemos de nada, profesionales del mundo de la cultura, pero que al final es que hay mucha gente en el mundo de la cultura que está haciendo cosas muy interesantes, pero que están fuera de nuestro ámbito de influencia, no son amigos nuestros, no forman parte de nuestros grupos de interés y de repente tienen trabajos muy interesantes porque esa gente se va a quedar fuera de tener la oportunidad de participar en la programación de una institución cultural y tener el apoyo económico y todo lo que eso representa para poder desarrollar ese proyecto que es bueno para esos profesionales, pero es bueno también para la sociedad porque están aportando un valor añadido que la institución no ha sido capaz de pensar. El talento no está solo dentro de las instituciones, está en todas partes y todos tenemos la capacidad de aportar. Entonces, primero hay que hacer un ejercicio de empoderamiento como individuos de yo tengo capacidad de proponer cosas y mis ideas son válidas por una parte, pero por otra parte también la institución tiene que estar abierta y receptiva a que eso suceda y cuando realmente se abre la puerta y se trabaja con humildad y con sencillez, eso sucede. Yo no sé si pienso en el adolescente que fui y me sitúo en ese lugar y me sitúo en muchas ocasiones porque mi adolescencia me imagino que como la de la mayoría fue una cosa horrible, yo no volvería ahí ni aunque me pagaran, vamos, la peor etapa de mi vida, esta cosa de que no sabes muy bien ni por dónde te da el aire, pero justamente en ese momento para mí fue muy valioso el recibir influencias que me llegaban de un libro, de una película, de una exposición, de una conversación con alguien, o sea, en determinados momentos de tu vida el recibir cierto tipo de influencias te marca y te cambia la vida. Entonces, yo eso lo llamo balones de oxígeno y creo que estamos todos y todas obligados, cada uno en la medida de nuestras posibilidades de ser generosos y de lanzar balones de oxígeno para que especialmente la gente joven y la gente que está empezando su trayecto vital pueda encontrar referencias que no sean exclusivamente las del consumo, la autorrepresentación, el ego, la vanidad, el capitalismo, o sea, algo más allá, pero ese algo más allá se encuentra en la cultura, es que justamente en la cultura podemos encontrar todo eso, pero para hacerlo accesible a ese público tenemos que utilizar las herramientas del siglo XXI, no podemos pretender comunicarnos con la gente de hoy hablando desde un púlpito que nadie va a escuchar. Perdona que te... No, yo creo que ahí hay... Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dices y creo que ahí sí que hay un cambio de paradigma en los museos, un cambio de paradigma en el sentido que los museos tal como se han concebido tradicionalmente son unas colecciones, unos conservadores que deciden qué exposiciones van a hacer con esas colecciones y luego normalmente con unos discursos que están dirigidos casi a especialistas, a sus colegas y luego el resto de la gente para que entienda eso, digamos que el museo contrata mediadores, contrata un equipo de educación. el cambio de paradigma supone el primero hablar con la sociedad y ver en qué sentido el museo puede ayudar a la sociedad. Yo tengo estas colecciones, ¿cómo con estas colecciones te puedo ayudar? ¿Qué iniciativas puedo tomar? Y ahí pongo todo mi conocimiento, pongo mi diálogo y al final creo el producto, pero es totalmente distinto, es como ir desde un lado o ir en otra, desde una dirección o en otra. No sé, Sofía, tú que... Bueno, en general, ¿qué opinas? Hombre, yo, bueno, no tienes un tubo de ensayo, lo que tienes ahí es un laboratorio grandísimo, ¿no? Y la verdad es que después de la intervención de José Luis cualquier cosa va a quedar pequeña. Yo, no sé, el otro centro aparte del Carmen, ¿no? Que también soy fan como yo creo que todos los que estamos aquí que lo conocemos, también citaría el Camp de las Palmas, ¿no? Que dirige Orlando Brito, que ha convertido el centro en un lugar de encuentro. Da igual que vayas a ver colecciones o no, da igual que las colecciones intervengan o no intervengan. No sé, el museo es más bien un lugar donde uno puede ejercer su derecho a la cultura, ¿no? Sea esta como, vamos, entienda esta como... A celebrar la cultura. Sí, eso, sí, sí, y entonces esa cuestión de estar presente, de transformar el museo, a mí me parece importantísima lo de la co-creación. Bueno, tú lo has hecho abriendo y de una forma que parece así natural, pero que no es nada natural, eso está planeado hasta el milímetro, claro. Un plan maquiavélico. Claro, sí, sí, se nota, se nota. Nosotros, si nos permitís también hablar del Museo de Artes Decorativas, al que le queda bastante, bueno, estamos convirtiéndonos todo el rato en Museo del Diseño, hacemos muchas cosas relacionadas con esas cuestiones, pero, bueno, hemos tratado en los últimos años, unos cuantos, hemos tratado de trabajar con determinados grupos, determinadas comunidades, no con todas, nosotros, por ejemplo, en el asunto de colonización, pues no hemos avanzado ni un paso y hay muchas decolonizaciones que hay que hacer, pero bueno, sí hemos trabajado con otros colectivos, hemos tratado de ir implantando pues esas dos ideas, la del Museo Foro y la del Museo Media, de la museología social y de la museología crítica en una concepción, bueno, como saben, convierte al que trabaja en el museo en un mediador, nosotros además tenemos pues las cosas que somos los que somos, sabemos lo que sabemos, podemos hacer lo que podemos hacer, pero estamos dirigiendo el tráfico y ese dirigir el tráfico quiere decir uno que no haya colisiones y luego que todo aquello funcione bien y que la ciudadanía circule por ahí con galanía y con libertad, esa cuestión de libertad a mí también me parece muy importante, simplemente, bueno, quería decir a ver qué tal nos sale, vamos a iniciar dentro de poco un ejercicio más macro de co-creación, vamos a aplicar estas técnicas de, ¿cómo se llaman? las técnicas de grupo nominal en sus distintas manifestaciones, lo vamos a hacer con una joven asociación de diseñadores, todos entre los veintitantos y los treinta y pocos, lo cual también es importante, bueno, nosotros ya tenemos más años que el canalillo, por eso estamos aquí muchas veces, bueno, vosotras dos no, pero yo desde luego sí, pues tú tampoco, pero es verdad que, no, es verdad que vamos, nosotros vamos estando presentes en estos foros porque vamos acumulando méritos, los méritos se acumulan porque uno se va haciendo mayor y va trabajando y entonces tiene unos cuantos apuntes más en un currículum que puede ser más o menos bueno, puede tener uno más o menos influencia, pero muchas veces nos olvidamos de aquello que viene detrás, ¿no? Además, bueno, otro inciso, en general, la gente que es más joven que nosotros sabe mucho más de muchísimas cosas con respecto a las cuales nosotros somos muy torpes y nos anclamos peor en la realidad, entonces, con estos profesionales de esta asociación, se llama AIDI, si quieren cotillarla en la web, vamos a hacer un ejercicio que se va a desarrollar a lo largo de una serie de talleres, tenemos una previsión de dos años, y lo que queremos es ir trabajando sobre un modelo también que sea extrapolable, que sea, no rígido, evidentemente, pero bueno, que pueda ser compartido por otros museos, entonces nosotros con eso nos comprometemos a corregir nuestra derrota, corregir lo que estamos haciendo en el museo en función de todo aquello que vaya a salir a partir del trabajo con todos esos grupos que va a ser un trabajo grande. Es muy interesante, por ejemplo, el proyecto de Sinova, de Nisova, perdón, que tenéis. Ah, de Sino, uy, de Nisova, perdón, de Nisova, sí, pues madre. No sé si lo puedes comentar un poco. Sí, bueno, es una, vamos, se ha concretado en una exposición chiquita, la puso en marcha una asociación de orfebres y diseñadores de joyas, tiene un nombre del cual no me acuerdo, es otra de las desventajas de la edad, que a uno se le olvidan los datos objetivos, digamos. El museo ha trabajado con dos asociaciones, una de orfebres contemporáneos, o bueno, de orfebres y joyeros contemporáneos y esta otra, entonces tratamos de, digamos, de que ambas tengan un hueco en el museo. Entonces, lo que han planteado en esa asociación como motivo para que trabajen y creen determinadas piezas, orfebres, joyeros, diseñadores, es recuperar el dato del hombre de Denisova o Denisova, que en realidad creo recordar que es un dedito de un, voy a decir, un hombre primitivo, ahí estoy siendo colonial y todos los, estoy cometiendo todos los pecados del mundo y además presumo de ser feminista, y estoy, de hecho, en Mujeres en las Artes Visuales, utilizo el plural masculino genérico con absoluta soltura y no me doy cuenta, se dan cuenta los demás. Bueno, pues, ese dedito caracterizó a una especie distinta de la cual tenemos solamente ese testimonio y una especie de brazalete, algo que pudo ser una manifestación creativa y entonces a partir de esa manifestación creativa toda esa comunidad ha ido creando una serie de objetos que se exponen en el museo. Digamos que ese sería el nivel más básico de una... Pero además como revisitando obras clásicas de orfebrería... Sí, exacto, sí, bueno, a partir de ahí, claro, es verdad, yo me lo sé y entonces ya supongo que todo el mundo se lo sabe. Los distintos participantes han ido fijándose en piezas del pasado que han reinterpretado. Yo creo que ese tipo de actividades son las más básicas que podemos hacer en el museo. Tenemos que ser más ambiciosos, tenemos que apuntar a más, pero bueno, ya que lo sacas a colación, pues como muestra valga un botón. Bueno, la siguiente pregunta, en este caso para Teresa y para Marta. Uno de los grandes retos del museo en el futuro es romper el relato único generado por el propio personal del museo. como hemos visto la semana pasada en San Sebastián donde estaba Teresa, bueno, que lo organizó, más bien, lo que organizó Teresa desde el ICOM, los nuevos tiempos demandan relatos múltiples con interlocutores más plurales. ¿Cómo debe abrirse el museo a ese diálogo con la sociedad? ¿Debe renunciar a controlarlo todo como hacía hasta el día de hoy o como ha hecho hasta hace poco? ¿Qué papel deben jugar las comunidades en su programación, en su decisión, etcétera? ¿Y los artistas, los artistas jóvenes? Esto es una... Bueno, tú ya nos has avanzado un poco la manera, pero querría conocer vuestra opinión. Bueno, yo pienso que romper el discurso único que hemos venido llevando a cabo desde hace mucho tiempo no solo es un reto sino que es un deber. Se lo debemos a la sociedad. Lo decía José Luis que nosotros, la mayoría de los museos somos museos públicos. Debemos hacer un retorno a la sociedad del dinero que se está invirtiendo nosotros. Debemos escucharles y debemos dejarles entrar en nuestros templos que ha ido saliendo. No nos podemos quedar encerrados dentro y que solo pasen por delante para ir a la compra que ven un edificio grande o pequeño allí al lado para ir a la escuela. No, deben entrar en nuestros centros. Y este relato lo podemos hacer de muchas maneras. Evidentemente la exposición permanente es complicada cambiarla, lo sabemos. Es mucho dinero y no hay maneras de cambiarla. Pero podemos hacer pequeños gestos que esta exposición pueda tener esta mirada hacia el presente, hacia lo que está ocurriendo en la calle. Yo recuerdo un ejemplo de un museo local de arte pequeñito cerca de Barcelona que no podía cambiar la exposición pero que lo que decidió es poner al lado de cada obra qué representaba dentro de la sociedad esa obra que estaba viendo la gente cuando iba a visitar el museo. Y fue un éxito tremendo porque a partir de aquí se generaron diálogos y se pudieron realizar muchas acciones que llevaron a esta interactuación con la sociedad. La exposición permanente no es lo único que tenemos es una de las vías pero tenemos aparte de las exposiciones temporales que evidentemente en ellas tenemos que trabajar con esa mirada hacia la sociedad todas las actividades programación como decías tú toda la programación que estáis realizando en el Centro del Carmen fuera del Centro del Carmen aprovechar estos espacios que tenemos tan fantásticos para poder hacer actividades durante la crisis sanitaria que estamos parece acabando no nos tocó más remedio y nos reinventamos salimos a la calle salimos a las a las a las a las a las plazas y nos y nos funcionó muy bien parecía que eso iba a ser un cambio que iba a ir hacia allí yo creo que ahora volviendo otra vez a la normalidad por desgracia ese cambio no va a ser tan rápido como nos imaginábamos o como queríamos muchos de nosotros que ocurriera en cuanto a los artistas jóvenes creo que es básico integrarlos en en todos los museos no únicamente en los museos de arte contemporáneo esos diálogos que se están la semana pasada nos explicaban que en un museo arqueológico estaban creando diálogos con artistas contemporáneos es que tenemos que ser atrevidos no podemos quedarnos encerrados en los discursos que hemos estado realizando hasta hace no demasiado tiempo tenemos que tomar ese reto pero tenemos que creérnoslo mucho la gente que trabajamos en los museos si no lo creemos es complicado pues sí efectivamente hay que estar de acuerdo con lo que estáis diciendo porque es cierto vamos a ver varias cosas empezando por el final este tema de los artistas contemporáneos que dialogan con los fondos de los museos lo que hacéis desde hace unos cuantos años en el Museo de Artes Decorativas me parece una delicia las exposiciones que he visto de José Luis Serzo por ejemplo o de David Truyo dialogando con esas porcelanas nuevas dialogando con las porcelanas clásicas con las mayólicas con los cristales con tal me parece una no sé una delicia porque es una forma además de a ver ¿qué le pedimos al artista? ¿qué le pedimos al artista? que nos dé una visión del mundo en el que está viviendo el artista pero que comparte con nosotros del momento y del espacio del ahora y el aquí esa visión que el artista a través de la creatividad puede transmitirnos pero que nosotros que no somos creativos yo por lo menos no soy nada creativa no soy capaz de transmitir entonces esa visión de la realidad a través de los fondos del museo cuando son fondos que no tienen nada que ver con el arte contemporáneo ese choque además que es un choque generacional pero también es un choque social cultural económico histórico es tan enriquecedor que realmente llama la atención aquí en el Thyssen lo hacéis de maravilla porque además habéis introducido un programa de exposiciones de mujeres artistas con un discurso además muy sutil pero también muy enriquecedor y que dialoga de maravilla con el espacio en el que estamos así que yo creo que poco a poco exactamente se van incorporando esos nuevos lenguajes que se pueden aportar a través del museo y además se pueden hacer de una forma magnífica y de una forma además fluida y bonita preguntabas antes lo del discurso único que hasta hace poco mantenía el museo y sin embargo es que es una pena que no tengamos aquí a Guillermo Solana vuestro director artístico porque en el año 13 a Guillermo se le ocurrió cuando todavía tenía perfil en Twitter se le ocurrió Thyssen 140 Thyssen 140 se convirtió además en una forma de entender la comunicación digital del museo totalmente rompedora totalmente innovadora en el panorama museístico español y yo creo que había otros museos sobre todo en Estados Unidos que tenían ya esa tendencia a implementar la comunicación digital para incorporar a otros públicos a veces públicos que no van a pasar por el museo nunca porque viven en Islandia o porque viven en Johannesburgo pero sí que pueden tener relación con el museo a través de las redes y a través de lo transmedia y realmente en ese momento fue 2013 me acuerdo muy bien además porque yo lo implementé en la universidad y desarrollamos además un proyecto de innovación decente muy chulo sobre análisis de la línea curatorial de diferentes museos a través de las redes sociales un análisis además muy específico y muy concreto y nos basamos al principio en el Thyssen una de las cosas que a mí más me llamaba la atención que se hizo en este museo y que yo creo que se sigue haciendo hay que ver porque ya no está Guillermo pero seguís otros muchos es que cada profesional dentro del museo tenía una voz diferente dentro de un mismo discurso y eso también enriquecía la imagen que teníamos de las cosas que pasaban en el museo a través de las redes sociales concretamente Twitter pero claro han pasado casi 10 años y ha nacido y ha crecido Instagram y tenemos TikTok y tenemos un montón de redes más que se utilizan además de formas distintas pero todos los museos están yendo hacia allá y a mí lo que me gustaba en aquel momento era precisamente que en esta casa nació esa idea de que José María Goicoechea como jefe de comunicación está hablando como jefe de comunicación de lo que pasa aquí Guillermo Solana como director artístico habla de esa misma exposición pero desde el punto de vista del director artístico Mar Borovia como conservadora está hablando de otras cosas dentro de la misma exposición entonces ese poder seguir un mismo hashtag de una misma exposición incorporando los discursos distintos de diferentes profesionales dentro de un mismo museo que llevan meses que llevan años trabajando con una misma exposición y que conocen además facetas muy distintas de esa exposición lo hacía sumamente interesante sumamente enriquecedor hay que proponerle a Guillermo que vuelva a abrirse un perfil en Twitter Twitter es muy agotador como lo sabemos lo sé pero nos daba mucho juego a los investigadores nos daba mucho juego bueno pues muchas gracias se lo diré se lo diremos yo también bueno también pensaba un poco y ya quiero pasar a la siguiente pregunta en el tema de la cancelación que es un tema que a mí me ha preocupado bastante últimamente porque cuando hay algunas obras en los museos que son como políticamente incorrectas o que no casan bien con el momento actual o las reflexiones actuales pero sin embargo integrando discursos como lo de los artistas y vuelvo un poquito a lo que había dicho antes o lo que habíamos dicho permite que sin que esa obra tengas que cancelarla llevarla a los almacenes demostrar un poco la distancia que ha pasado o sea los siglos que han pasado las nuevas miradas sobre el mismo tema posiblemente y esa idea de integrar a los artistas el discurso de los artistas me parece que en ese sentido es muy revelador porque porque sin sin minusvalorar la obra la pones un poco en tela de juicio la parodias un poco y la y la la llevas a la contemporaneidad no es lo que estáis haciendo ahora las performances que está comisariando Semira Mís González son fantásticas también porque es una un punto de vista además desde una estética artística muy contemporánea que es la performance y cómo dialogar con el museo desde esa desde esa forma de relacionarte con el museo tan paradójica y tan 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 peculiar no sé renueva muchísimo también la imagen del museo muchas gracias yo no quiero hacer proselitismo aquí del museo no ya lo hacemos nosotras me voy a voy a bueno tú eres casi hija adoptiva como me decías en los twitter voy a pasar a la siguiente pregunta para Sofía y para Teresa si es posible los museos de arte siempre han otorgado un papel fundamental al deleite artístico ahora bien frente al tradicional énfasis en la calidad artística y en las obras maestras cabe sacar al primer plano la relevancia de obras menos ambiciosas pero que problematizan el mundo que representan tal vez de manera mejor por otro lado el museo debe ser un lugar en el que uno encuentra respuestas o uno en el que se haga preguntas y que le estimule a conocer más incluso fuera del museo o principalmente fuera del museo te he visto y vas a decir obras menores no lo decimos todos quiero decir no es un buen ejemplo porque el lenguaje está lleno de trampas somos hijos de nuestra época de nuestra formación y todavía las perpetramos de Aquilo hombre claro sí estamos de acuerdo en esa última parte pero lo de la cancelación que decías y para hilarlo con esta pregunta siempre se han cancelado obras en todos los museos siempre ha habido algo incómodo que se ha apartado porque no empataba con el discurso el discurso prevalente fuera de un director o fuera de fuera el discurso político fuera el discurso el discurso social con respecto a esto de todas formas yo tenía que porque he tomado unas notas así un rato mientras comía sobre el asunto lo del deleite artístico exacto se habla mucho y además es cierto lo del poder curativo taumatúrgico de la cultura y de las artes por tanto esa parte del disfrute unida con la estética a mí me parece que eso tiene tantos matices que que es algo que es un valor es un valor es un valor lo que pasa es que volvemos otra vez que es lo que es bello al final acabamos con lo que es bonito para un equipo que trabaja en un museo lo que es bonito lo que es bello en el sentido que se avenga con las corrientes predominantes de la crítica y por tanto volvemos otra vez a estar en ese repositorio de cultura burguesa me da un poco me da un poco la sensación bueno yo lo presiento en el día a día que las grandes obras maestras así que se supone que tienen una calidad especial hace que la contemplación sea una contemplación pasiva se tienda menos a problematizar lo que la obra te puede aportar como que quedar subyugado por la maestría del artista que a mí me parece que es más enriquecedor en cierto modo este otro planteamiento de bueno no todos vamos a ser Tiziano no todos vamos a ser Picasso pero bueno hay obras las obras cada una te puede bueno hay distintas obras o distintos que te pueden enriquecer no tal vez por su maestría que a veces te apabulla sino porque te pone un poco en cuestión en determinadas cosas y te inspira a reflexionar sobre sí bueno ahí sobre todo la crítica feminista ha sido muy determinante la obra de arte el genio ahora mismo está en entredicho hemos considerado genios y grandes obras de arte a piezas si se quiere que se atienen a unos valores que les hemos otorgado pero es que hay otros valores también entonces la lectura de las colecciones de los museos es plural o debe de ser plural todos estamos empeñados además en eso tú decías además la cuestión de la colección permanente que es verdad que tiene que ser uno de nuestros la exposición permanente perdón tiene que ser o tenemos la obligación de convertirlo en uno de nuestros quebraderos de cabeza porque una exposición temporal ofrece un campo más libre pero luego qué hacemos con todo eso que se ha ido coleccionando qué interpretación le damos cómo lo compartimos con otros cómo el público real y potencial y tal interviene sobre esas obras no evidentemente con un ratulador en la mano pero sí en cuanto a la interpretación al partido que se le puede sacar a lo que puede significar para nuestra época el genio está muy desprestigiado y además me parece lógico porque establece una diferencia entre los seres humanos que es ficticia entroniza a alguien a una altura supersónica y deja al resto a la altura del betún y la humanidad no es así entonces hace poco hablaba con una persona muy notable dentro de la crítica de arte que decía llevo todo el es una persona que es un bueno gran especialista en muchas cosas una voz de autoridad no puedo decir el nombre porque voy a ser indiscreta pero decía llevo todo el verano con Picasso con ese señor tan aburrido entonces es verdad que el genio empieza a ser aburrido en el sentido de que bueno nos da una información toda esa concepción de las grandes obras de los grandes genios muy limitada de toda la vida que puede representar un museo porque un museo también ahora en México en Estudio Ibermuseos se hablaba mucho del museo para la vida el museo que tiene que ser un lugar en el que se celebre esa vida y se pongan en cuestión muchas cosas no un lugar pues eso donde vaya uno a una misa bueno de una misa es una expresión de mi época vaya a una misa vaya a una misa que le aleccionen o le perdonen la vida ¿no? Yo si me permites también hay una cosa interesante y es que en el IAC tenemos el compromiso y la y estamos obsesionados con intentar transmitir que todo artista en su momento fue un artista contemporáneo que toda obra de arte cuando fue hecha cuando fue realizada fue una obra de arte contemporánea desde los bisontes de Altamira y que no hay cuadro más contemporáneo de ese cuadro que se pintó un pintor un selfie que se hizo el pintor con sus compañeros de trabajo en una de las salas del espacio en el que trabajaban todos y que es Las Meninas de Velázquez entonces no hay cuadro más contemporáneo que ese entonces toda lectura sobre el arte clásico sobre las grandes obras de los mejores cuadros de la humanidad visto desde el punto de vista desde los ojos del momento el tiempo y el espacio en el que se produjo cambia completamente de perspectiva y ya se nos sube la mandíbula que se nos había desencajado al decir ah caramba es que es Las Meninas es que por aquí ha pasado el G8 se ha hecho la foto delante de Las Meninas no o sea párate a pensar en el momento en el que Velázquez se pintó a sí mismo con sus compañeros de trabajo que eran gente sin nombre sin apellidos o sea eran unos trabajadores más en un contexto perfectamente habitual y piensa un poco en por qué se hizo esa obra y qué dimensión tenía en ese momento y cómo ha llegado a nuestros días convirtiéndose en una obra clave de la historia del arte de la humanidad pero como digo o sea todo artista en su momento fue un artista contemporáneo y eso también es una forma de cambiar el punto de vista sobre el museo el museo como el espacio de la vida como tú decías el museo en el que compartimos también nuestra vida y si hablamos de estas obras que se llaman menores pero que yo no quiero decirle menores menos conocidas creo que es importante que salgan a la luz es que es nuestra obligación que salgan a la luz forma parte de nuestra colección y con ellas también podemos trabajar y podemos crear nuevos diálogos y diálogos exacto y nuevos relatos que nos ayuden a esta conexión con nuestra sociedad y el hecho de que la gente salga con respuestas de un museo contestadas es evidente pero también es muy importante que salga con preguntas el conocimiento genera conocimiento con lo cual si sale con preguntas hemos triunfado es importante que eso sea así había una exposición que terminaba con una pregunta que es ¿qué necesitas para ser feliz? después de hablar de sinogarismo y de superación bien la siguiente pregunta para José Luis y para Marta esta es un poco bueno todas son complicadas porque he intentado ir siempre muy al quí de la cuestión pero esta tal vez especialmente ¿cuál ha de ser el papel de las exposiciones en el futuro? ¿se debe acabar con las exposiciones blockbuster? ¿se debe trabajar más en la relectura y la reinstalación de las colecciones permanentes? hasta hace unos años las grandes exposiciones eran la receta predilecta de los museos para generar ingresos atrayendo público local y turistas ¿existen otras alternativas igualmente viables? bueno tú ya nos has apuntado que sí que existen pero a veces parece que un poco como que los museos nos aferramos un poco a esta receta que ha funcionado durante mucho tiempo y somos reticentes a experimentar estas nuevas yo he optado por otro modelo justamente porque estaba cansado de ese modelo y como me dedico a probar pues digo voy a probar otras cosas entonces yo he decidido por ejemplo bueno para que os ubiquéis porque no tenéis por qué saber lo que es el consorcio de museos es un ente autonómico que está liderado por la Generalitat Valenciana pero que está integrado por las diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón y los ayuntamientos de Alicante, Valencia y Castellón es decir es un ente que tiene la capacidad de intervenir a nivel museístico expositivo con proyectos educativos y de mediación en toda la comunidad valenciana eso que significa pues que colaboramos con museos de bellas artes de Alicante, Valencia y Castellón centros de arte contemporáneo museos de arte contemporáneo en todo el territorio y también en pueblos y también hacemos proyectos en áreas rurales etcétera porque hemos ido incorporando y ampliando nuestro ámbito de actuación ¿por qué os cuento eso? porque por ejemplo en el ámbito de los museos de bellas artes es muy fácil en Valencia hacer una exposición de Sorolla y que se te hagan colas kilométricas ¿vale? ya ha sucedido pero si volviéramos a hacer otra volvería a suceder o sea porque eso no tiene fin porque Sorolla encanta como encantan ciertas figuras del arte clásico ¿cuál ha sido mi apuesta? pues no hacer Sorollas llevo seis años y medio haciendo proyectos en los museos de bellas artes de Alicante, Valencia y Castellón que recuperan figuras del arte clásico valenciano alicantino y castellonense porque ha habido artistas realmente relevantes en la historia del arte en nuestro territorio que el tiempo los ha arrollado se ha olvidado su trabajo su memoria y hay artistas con las mujeres también artistas es otro tema que estamos trabajando también pero justamente con el tema de esto pues hay artistas como Vicente Rodes o José Aparicio que hacían 90 y 100 años que no se les había hecho una exposición que no había un catálogo razonado que hablara de su obra que no se había reunido su trabajo que no se habían restaurado piezas suyas pues ese tipo de trabajo lo estamos haciendo con colecciones y con obras que vienen del Prado de vuestro museo de un montón de museos y de colecciones de toda España y de repente estamos generando relatos que recuperan partes de la historia y que están huyendo de contar lo que ya de alguna forma se sabe estamos aportando otra visión y por lo tanto huimos de lo fácil en cuanto al relato expositivo y sabiendo que esas exposiciones van a tener mucho menos público pero por ejemplo con el tema del arte contemporáneo en el centro del Carmen o en el resto de espacios en los que estamos trabajando en la comunidad valenciana la exposición del artista más conocido que hemos hecho en el centro del Carmen fue el año pasado creo o el anterior Martin Parr el fotógrafo pero que en realidad es un fotógrafo que es conocido muy conocido pero en un ámbito más o menos profesional que es decir la gente de la calle no sabe quién es Martin Parr aunque haya visto sus imágenes hemos optado por dar visibilidad y dar juego a gente que no tiene habitualmente tantas oportunidades por una parte dar apoyo a la gente del territorio que esto no estaba sucediendo anteriormente porque todo lo que viene de fuera es mejor esto ya se sabe porque somos un poco imbéciles así como de nacimiento si viene de Italia o de Andorra que ya es el extranjero es bueno pero si nos viene de Teruel no puede ser muy allá entonces cambiar esa forma de programar de pensar y también por una parte de apoyar al sector artístico pero también por otra parte de dar opciones a la ciudadanía de conocer y de ver otras cosas es que tenemos el gran privilegio de estar viviendo aquí y ahora con gente que está creando obras de arte entonces no aprovechar la oportunidad de convivir con nuestros coetáneos de permitir que el público que la ciudadanía se pueda relacionar con ellos con eso que están creando ahora incluso con encontrarse personalmente en visitas comentadas en encuentros en tal con esta gente que está creando aquí y ahora solamente podemos pensar en Warhol en Picasso en Dalí y en no sé qué yo estoy aburrido o sea yo esas exposiciones directamente no voy a verlas porque ya no me interesan por buenas que sean las obras por maravilloso que sea la exposición es que ya me niego a eso y apuesto por otra fórmula y resulta que la gente va y convierte el centro del Carmen en la institución museística más visitada de la comunidad valenciana por encima del IBAM por encima del Museo de Bellas Artes marcas establecidas y que llevan una trayectoria y una historia y que tienen un valor indudable y valiosísimo cultural patrimonial y artístico sin embargo la gente está conectando con la fórmula que estamos ofreciendo artistas que no conocen en absoluto y que sin embargo les están interpelando y se están sintiendo atraídos hasta el punto de generar una dinámica natural La verdad es que totalmente de acuerdo con lo que comenta José Luis también estoy reflexionando respecto a un tema ¿qué es un blockbuster ahora? ¿es lo mismo que era un blockbuster antes de la crisis de 2008 por ejemplo? No aquellos blockbusters ya no se hacen yo recuerdo cuando se hacían las exposiciones aquí y en la Casa de las Salajas ¿no? aquellas super mega recontra exposiciones con un presupuesto enorme en los buenos tiempos de Caja Madrid ¿qué pasó cuando cayó Caja Madrid? bueno pues que hubo que replantearlo todo hubo que ser resiliente en ese momento y decir vale vamos a mantener el nivel de exigencia que le estamos dando a un museo como el Museo Thyssen pero vamos a intentar ser sostenibles en la medida de lo posible no tenemos ya esos super mega recontra presupuestos pero tenemos que mantener nuestro nivel de exigencia también entonces yo creo que todo eso como las crisis son cíclicas y de vez en cuando ¡zas! nos dan un palo así tremendo y nos quedamos temblando cada nueva crisis que llega sea del tipo que sea sea una crisis económica como la de 2008 como la crisis de Bancaja de Caja Madrid o sea una crisis pandémica como en la que estamos todavía medio saliendo como decía Teresa sea el tipo de crisis que sea nos tiene que hacer reflexionar y replantearnos las cosas a lo mejor el momento también es pensar qué tipo de exposición es Blockbuster todavía no hemos empezado el año Picasso tenemos que ver cómo son las exposiciones de Picasso hay mucho discurso ahora mismo crítico sobre la perspectiva de las exposiciones que se están preparando sobre Picasso porque hay un tema que tú estarás conmigo porque somos las dos de MAF que no se está tocando que es Picasso barra las mujeres y ese tema hay que tocarlo en algún momento habrá que tocarlo yo no sé si alguna de las Blockbusters de Picasso en el año Picasso tocará ese tema me temo que no pero bueno ya lo veremos pero a lo mejor la dimensión de las Blockbusters de las grandes exposiciones de los grandes museos a lo mejor la dimensión hay que reducirla un poco y que no sea la gran porque además luego entro en un tema que me pone los pelos de punta pero también habrá que tocarlo a lo mejor esa exposición que llama colas de gente como los Sorolla que comentaba José Luis o los Velázquez porque yo recuerdo estar en Nueva York y que me dijeran ¿tú te has dado cuenta de que hay una exposición de Velázquez en el año 88 yo creo que fue 89 1900 es decir mediados del siglo pasado me decían ¿tú te das cuenta de que hay colas de gente que duerme delante del Museo del Prado para ver las exposiciones de Velázquez cuando el 80% de los cuadros de la exposición viven en el Museo del Prado? yo vine desde San Sebastián a ver la exposición yo me callaba porque decía sí lo sé todos teníamos el catálogo todas las familias habíamos comprado el catálogo claro eso era como tenías que pasar por el aro como por las exposiciones de Sorolla había que pasar por ahí a lo mejor la dimensión de las grandes exposiciones también está cambiando a lo mejor hay que replantearse qué tipo de gran exposición de mucha afluencia de público queremos transmitir a través de los museos a lo mejor lo cuantitativo tiene que dejar paso a lo cualitativo no es el número de clic personas que van entrando sino la percepción que se llevan esas personas cuando salen de la exposición pero eso es difícil de medir pero se puede medir bueno tu ejemplo es bastante relevante se puede medir teniendo los ojos y los oídos abiertos y eso lo puede hacer todo museo aquí tenemos en España tenemos yo creo que todavía sigue funcionando el observatorio de públicos en museos de LOISA que es una forma estupenda de analizar mediante analíticas muy específicas ahí los investigadores es donde podemos ofrecer nuestro trabajo analizando cuál es la percepción de la gente una vez que sale de ver una exposición o de ver un museo de ver la colección permanente o de ver que es lo que me pone a mí los pelos de punta las cosas inmersivas estas que se han puesto de moda las experiencias inmersivas que parece que se han puesto tan de moda que todos los museos tienen que ofrecerlas también y no sé yo creo a mí me pone muy enferma aunque considero que se pueden incorporar dentro de una exposición perfectamente válida como forma de enriquecer también y como forma de darle de poner el postre en la comida como fue la exposición del Bosco en el Museo del Prado que terminaba precisamente con una cosa inmersiva de estas con una experiencia tal pero no lo sé a lo mejor los museos tienen que replantearse eso que quieren conseguir con la gente que viene a ver sus exposiciones si es lo cuantitativo o si es lo cualitativo y si realmente es lo cualitativo cómo lo podemos medir y cómo podemos reorientar nuestras estrategias una vez que hemos visto que a lo mejor la experiencia después de ver una exposición X no es la que nosotros nos habíamos planteado Sí, eso es un tema muy interesante el de por ejemplo la digitalización que ahora parece que es como la el gran digamos la gran solución a los problemas de los museos parece que todo lo vamos a arreglar con la digitalización tenía alguna pregunta en ese sentido pero como se nos está echando un poco el tiempo encima voy a cerrar con la última pregunta también si tenéis vosotros desde el público alguna cuestión que queráis hacernos o que queráis hacerles fundamentalmente a ellos serán bienvenidas y os lo agradeceremos pero como ya llevamos ya casi más de una hora quería hacer esta pregunta final que había para todos que había pensado ¿cómo pensáis que serán o deberían ser los museos dentro de 10 o 15 años? una pregunta complicada yo quiero ser positiva y optimista pienso que estamos bien encarados y que estos museos de dentro de 10 o 15 años van a ser museos sostenibles espero que sea así que seamos capaces de esas exposiciones más pequeñitas ahora pero que seamos capaces de reciclar esos materiales que se realizan en estas exposiciones y para eso tenemos que pensarlo desde el principio para mí es inaceptable que haya almacenes llenos de vitrinas y de paneles no puede ser tenemos que ser reciclar en este sentido y creo que vamos bien encaminados hacia aquí museos más accesibles y más inclusivos también pienso que vamos hacia esa línea y el trabajo con la sociedad creo que ha quedado claro que estamos empezando a trabajar con la sociedad y esos nuevos relatos se van a incluir sea en exposición permanente sean temporales o sean actividades que realicemos o entrando en nuestros museos y pienso que la definición que es como empezábamos un poquito nos va a ayudar a apoyar estas acciones que estamos realizando tenemos que tener en cuenta que la definición de ICOM en muchas ocasiones es la base que se utiliza para muchas de las legislaciones de museos en todo el mundo si esto se va incluyendo también será como una obligación no solo es conservar difundir documentar hay otros valores que se pueden incluir y si los tenemos en nuestras leyes museísticas también será más fácil llegar a consolidar esos valores totalmente me toca bueno hablábamos al principio efectivamente de construir de construir el futuro de porque siempre estamos pendientes tenemos de construir el futuro y si yo pienso que los museos del futuro los museos a lo mejor dentro de unos 5 o 10 años como tú comentas como todo en la vida como todo en nuestro entorno tendrá que adaptarse a la sociedad de este momento entonces ¿cómo serán los museos? ¿cómo tenemos que construir estos museos? como nosotros queremos ser como sociedad ¿no? ¿qué tipo de sociedad queremos ser dentro de 5 o 10 años? ¿no? queremos seguir manteniendo ese consumo exagerado en el que hemos entrado especialmente de resultas de la pandemia que es algo que paradójicamente hemos involucionado bastante hemos empezado a comprar como locos en Amazon de forma además no sé un poco desmesurada totalmente entonces a lo mejor tenemos que reconducirnos un poco y tal pensar en qué tipo de sociedad queremos ser dentro de 5 o 10 años y entonces así deberían ser los museos museos más éticos y tengo que hablar del documento de buenas prácticas en museos y centros de arte porque inevitablemente es algo a lo que deberíamos querer dirigirnos ¿no? es difícil ponerlo en práctica el documento de buenas prácticas es un documento que además pretende actualizarse de forma progresiva pero marcar las pautas de lo que debe ser deseable en el desarrollo de buenas prácticas en museos y centros de arte de la mesa sectorial a la que pertenece el IAC como otras 5 asociaciones profesionales de galeristas artistas directores de museos gestores culturales y MAF y mujeres en las artes visuales también el IAC entonces ese documento tiene que ser nuestro objetivo a conseguir no solamente en los museos y centros de arte sino en todo el desarrollo profesional de todos los que estamos metidos en este barullo más ético dentro y fuera del museo es decir antes hemos hablado habéis comentado que el 70% puede que más de los museos en España dependen de las administraciones públicas el trabajo de los directores de los museos y de todos los profesionales de los museos requiere un respeto como profesionales y el trabajo de los directores de los museos debe tener la suficiente libertad libertad de trabajo libertad de ejecución como para poder desarrollar su trabajo correctamente entonces esa es una de las buenas prácticas deseables que tenemos que reclamar y reivindicar a las administraciones reclamar también a las administraciones aquí me estoy viniendo arriba pero no puedo evitarlo si estamos pensando en los museos del futuro tienen que ser así reclamar a las administraciones que tienen una responsabilidad una responsabilidad de proteger y velar por los equipamientos culturales y por las personas que trabajan en esos equipamientos culturales sean directores sean conservadores sean el personal de la biblioteca de la cafetería los utilleros sea quien sea tienen que velar por el trabajo de todos estos profesionales porque están haciendo su trabajo con todo el compromiso del mundo y además es material sensible porque es nuestra cultura y es nuestro patrimonio entonces esa reivindicación es fundamental para que los museos del futuro realmente puedan funcionar de una forma correcta pero también el propio museo respecto de sus propios trabajadores que no pase lo que está pasando ahora en el MoMA por favor que se respete también desde el propio museo desde la propia gestión del museo el trabajo de sus profesionales también el trabajo de las empresas que están trabajando para el museo las empresas que desarrollan los programas de educación por ejemplo las empresas que están desarrollando otros programas tangenciales digamos paralelos al museo que sean respetadas y que sean tenidas en cuenta con toda la importancia que eso requiere y también la responsabilidad de los museos para con el público y antes hablaba de la percepción que tiene el público que tiene el visitante del museo de lo que pasa dentro del museo y hablábamos de la necesidad de que los museos sean acogedores y sean museos que se conviertan un poco hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el de third space el tercer espacio que son espacios de cocreación espacios de trabajo espacios de puesta en común espacios de socialización o espacios en los que simplemente vengas a pasar el tiempo a diferencia del centro comercial el centro cultural como decía José Luis ¿por qué no podemos venir al museo con nuestro laptop con nuestro portátil pillar wifi y hacer y trabajar en el museo o hacer por ejemplo una reunión de trabajo o hacer un zoom porque tenemos que hacer un zoom y hacerlo en el museo esa cafetería expandida que vosotros habéis implementado ahora la biblioteca me parece también una idea buenísima que es utilizar todos los espacios del museo internos y externos todos los espacios museables o espacios alternativos que puedan ser utilizados por la gente en función de sus necesidades también y de sus demandas yo creo que el museo del futuro a mí me gustaría que el museo dentro de 5 o 10 años fuera una cosa así yo he pasado el mes de agosto en Burdeos todo el mes de agosto en Burdeos y el KPC el museo de arte contemporáneo se convirtió casi en mi segunda casa yo me iba allí con mi portátil me iba con mi libro me iba a la cafetería a rodearme de los Richard Long o me iba a pasear simplemente a pillar wifi a buscar aquel libro del que me habían hablado a ver si estaba en la librería y encontrarme con Linda Nochlin traducida al francés y bueno eso o sea que sea un espacio más que forme parte de nuestro día a día que no sea ese espacio exclusivo sino inclusivo un espacio de la vida también como ha dicho antes José Luis bueno yo me sumo a tus palabras Teresa sé que voy a estar de acuerdo con las de Sofía y retomo el hilo de las de Marta en cuanto a que es que es eso lo que estamos haciendo o sea estoy completamente alineado con lo que estamos hablando y lo estamos poniendo en práctica y una cosa importante y es que nos habían dicho durante mucho tiempo que todo era muy difícil y que todo era muy imposible que nada se podía hacer y que nada se podía cambiar y de repente cuando tienes la oportunidad porque la vida te lo ofrece de estar en un lugar y poder tomar decisiones te das cuenta que hay cosas que se cambian haciendo así que solamente depende de la voluntad de las personas que están al frente de una institución para poder cambiarlas hay otras que son complicadísimas y que cuestan años y que a veces no se consiguen cambiar nunca pero hay algunas que son muy fáciles por ejemplo el generar que el claustro renacentista del centro del Carmen se convierta en una biblioteca expandida deslocalizada pues hace dos semanas que lo hemos conseguido después de estar dos años trabajando porque se nos puso la pandemia por en medio y no se podía hacer pero hemos trabajado mucho en esa idea porque porque es fácil y porque es sencillo porque es un espacio que está ahí porque de repente te encuentras con un bibliotecario valenciano que tiene la cabeza revolucionada queriendo hacer una biblioteca del siglo XXI y replantear otra manera de hacer las cosas junto con un arquitecto que está planteando otra manera de utilizar los espacios están trabajando conjuntamente un proyecto me lo cuentan yo quería justamente que ese claustro pusiéramos mesas y sillas para que la gente lo pudiera utilizar con su ordenador con su libro con sus apuntes para estudiar para reunirse sobre todo también para generar espacios en los que no tenga que mediar el dinero y lo comercial para poder usarlos hay que tener en cuenta además que en el caso del centro del Carmen la entrada es gratuita por lo tanto tú puedes ir allí utilizar el espacio y ya está pero el generar ese tipo de espacios genera también lo que os decía al principio un espacio de vida cotidiana la sencillez la accesibilidad todo eso me parece que es fundamental el proyecto con el que yo me presenté a la convocatoria del consorcio de museos y con el que salí elegido se llama apoyar el presente para construir el futuro o sea tengo tan claro que el futuro se construye en el presente sobre todo porque es que el futuro no llega nunca que es algo que nos hemos dado cuenta todos esta cosa de llare porque cuando tenga no sé qué edad habré conseguido no sé qué o la semana que viene ordenaré este armario que tengo del revés y eso al final termina por no llegar nunca porque es que el futuro no llega nunca entonces solo se puede vivir en el presente y las cosas solo se pueden cambiar en el ahora por lo tanto lo que suceda en el futuro dependerá de lo que hagamos aquí y ahora y luego por otra parte yo tengo el convencimiento de que cada persona tenemos una gran capacidad para cambiar la realidad a pesar de que nos dicen constantemente de que somos insignificantes que no podemos hacer nada que el mundo se mueve por macropotencias y todo lo demás y es cierto en una medida pero hay otra medida en la que las personas tenemos una capacidad enorme para cambiar nuestro mundo eso que nos rodea y además tenemos una capacidad enorme para generar contagio para generar ese efecto simpático en el que otros asumen cosas y aceptan cosas y se suman a movimientos simplemente porque están viendo a su alrededor otra forma de hacer las cosas otra manera de estar en el mundo y otra forma de dirigirse en la vida por lo tanto mi invitación es a que os reafirméis nos reafirmemos en aquello que pensamos que creemos que deseamos que no aceptemos el no por respuesta que no pensemos que algo es imposible el mundo cambia en la medida en la que cada persona cambia tu cambio cambia el mundo y yo vivo bajo esa filosofía de vida y en la medida de mis posibilidades en cada momento según donde he estado y que he podido hacer he intervenido en una mayor o menor medida y el impacto que tiene aquello que hago o que pienso es mayor o menor ahora puedo tomar decisiones y mis decisiones tienen un alcance cuando no estaba en esta institución también hacía cosas pero las hacía desde otro ámbito y lógicamente mi capacidad para tener una repercusión en el mundo real era más limitada pero no sé creo que no tenemos que privarnos de esa capacidad de esa posibilidad y de esa vocación de soñar y de desear cambiar para mejor las cosas y bajo ese punto de vista creo que el futuro va a ser maravilloso en la medida en la que nosotros y nosotras consigamos proyectar un presente e intervenir en él de otra manera para que ese futuro sea mejor por lo tanto manos a la obra el futuro es ahora bueno mis compañeras han han dicho prácticamente todo yo pues añadiría un futuro en el que los museos sean gratuitos para todos porque creo que eso es fundamental se cometió hace muchos años el error de crear una entrada para los museos públicos en los museos estatales se ha aducido después que los museos no podían vivir ni podían abordar toda la actividad que desarrollaban si no era con los ingresos de las entradas bueno pues habrá que pensar en otra actividad en cuanto al museo hombre me gustaría que que el trabajo con la comunidad fuera real que fuera participativo que el museo lo inventáramos todos que hicieran caso claro se implantaran esos documentos de bueno los enunciados de ese documento de buenas prácticas y otros muchos que están por venir que tenemos que trabajar también en grupo en conjunto en comunidad hombre un museo feminista un museo igualitario un museo LGTBIQ más un museo que pudiera estar dirigido por alguno de los niños que ahora estudian en esas condiciones terribles en la cañada real o que vengan del cabañal por ejemplo y que al mismo tiempo pues que esos retoños de las familias burguesas también tengan cabida pero con una cabeza distinta o amueblada de una forma distinta a como la hemos tenido amueblada sus padres o sus abuelos pues muchísimas gracias si tenéis alguna pregunta hola que tal mi respuesta va en torno al tema de la inclusión y sobre todo que ahora mismo todos los museos están adaptando a lo que la sociedad le interesa que tanto bueno más bien no sé si ustedes vean un riesgo quizá a la protección del pasado o de la historia al ceder muchas veces en estos temas de inclusión porque por ejemplo ahorita en la actualidad hay muchos críticos incluso curadores que se atreven a politizar incluso obras de antiguos maestros claro con este bajo más bien con estos ojos muy inclusivos o sea mi pregunta es que si ven un riesgo ustedes para no sé para la historia o mostrar el pasado a través del arte al no sé al ceder a todo este tema inclusivo en los museos si lo he entendido bien más bien no es un riesgo es una oportunidad no sí yo bueno no sé la idea a ver yo no vosotros podéis digamos que cuando desde desde el punto de vista de la museología moderna o la museología crítica cuantos más puntos de vista o sea el error es un poco creer que hay un único relato y que ese relato es el único verdadero ya desde hace desde los 70 los relatos verdaderos se han puesto en cuestión y hombre no es que todo valga pero sí que hay diferentes puntos de vista se puede hacer cohabitar diferentes relatos el relato académico que es el que que ha habido tradicionalmente en los museos con otros puntos de vista que sean más críticos y que posiblemente al ser más críticos sean un revulsivo para los espectadores para pensar algunas cosas no quiere decir que eso vaya a desvirtuar las obras de arte yo creo que hay que hacerlos un poco cohabitar a los distintos relatos y nunca digamos acallar una sensibilidad o unos intereses actuales en pro de salvaguardar las obras de arte no sé este es un poco mi punto de vista yo creo que efectivamente yo creo que los discursos van cambiando progresivamente y eso es precisamente lo bueno que tienen los museos que se repiensan las cosas a nivel perspectiva de género por ejemplo yo tengo una experiencia muy curiosa en los últimos cinco o seis años simplemente de ver cómo cambia la perspectiva en el año entre 17 y 18 yo empecé una investigación junto con otra investigadora sobre el papel de las mujeres en el mercado español del arte que no es poca cosa sobre todo sobre el precio el valor económico de las obras de arte de las mujeres artistas respecto de los hombres artistas y eso nos hizo planteárnoslo a todos los niveles dentro del ámbito del mercado del arte pero eso ya digamos se amplió también al ámbito de los museos y empezamos a hablar también con directores y directoras de museos con coleccionistas con galeristas por supuesto con artistas etcétera y las respuestas que tuvimos en el año 17-18 en muchos casos eran muy distintas a las que tuvimos después en el año 20 que fue cuando publicamos ese estudio con MAF precisamente desigualdad de género en el sistema del arte en España en el año 17-18 en muchos casos nos decían no desigualdad no ninguna no no aquí planteamos el arte desde el punto de vista de la calidad de la obra de arte no de si es un artista hombre o si es un artista mujer no yo no me fijo en estas cosas un galerista por ejemplo te decía no yo no me no me preocupo de saber si tengo más hombres que mujeres tengo un 70% un 80% de hombres y un 20 un 30% de mujeres que más da no son son buenos artistas y ya está cuando cuando tres años después les volvimos a plantear esa pregunta después de toda la época me too después de todo el conflicto que estábamos pasando y que estábamos empezando a evolucionar sobre nuestra forma de pensar la perspectiva de género muchos de ellos nos dijeron ahora sí que me estoy fijando más ahora sí que estoy recuperando a las mujeres de las que no me había fijado nunca los museos están replanteándose la forma de explicar no de exponer que también sino de explicar los cuadros que tienen las esculturas que tienen desde una perspectiva de género están incorporando en el museo del Prado el año pasado con la exposición invitadas fue un revulsivo absoluto para que en un museo tan clásico como es el museo del Prado se rompiese la mirada como decía Estrella de Diego y se replanteasen las cosas de otra forma entonces yo creo que sí que poco a poco el discurso va cambiando el discurso por ejemplo poscolonial nuestra forma de entender nuestro pasado desde España dentro de poco va a ser el 12 de octubre y tendremos que también repensar cómo es nuestro concepto de hispanidad y cómo a través de los museos todo esto también se está leyendo de otra forma y se ofreciéndose de otra forma y yo creo que como decían es la riqueza de los museos ese replantearse los discursos Hola ¿qué tal? Hola Yo estoy ingresando al mundo de los museos después de más de dos décadas trabajando en empresas haciendo comunicaciones de empresas y en las empresas siempre cuando tratamos de hacer un plan de comunicaciones lo basamos en que quieren nuestras audiencias las que ya nos consumen pero también la audiencia que no nos consume y cuando yo oigo hablar de los estudios de público se plantea qué piensan los que vienen a ver las exposiciones que les gusta y que no les gusta pero cuando les prestamos atención al que no entra todavía al museo ¿por qué no está entrando al museo? ¿cuál es el medio que lo acerca al museo? porque muchas veces yo lo que siento es que hay como mucho miedo a las cosas que son nuevas y digo nuevas como metaverso estrategias digitales como muy potentes como a intentar cosas que son en este momento disruptivas pero que en unos años será absolutamente natural hacerlo ese mismo miedo porque también eso es parte de lo que quiere el público no solamente lo que vengo a ver en los museos sino cuáles son los canales que tengo para conectarme con el museo entonces mi pregunta es ¿cuándo empiezan o cómo hacen para prestar la atención a ese público a ese joven que no se está conectando con los museos porque los museos siempre han sido como sinónimo de de lugubres de una rigurosidad absoluta que uno frecuenta solamente cuando una escuela o un colegio lo lleva a uno a ver algo pero que no se convierte como en el punto de encuentro o el punto donde uno compartir con los amigos tal vez tú que tienes más experiencia en este asunto vale nosotros estamos trabajando mucho ya os he dicho antes que el 46% de personas que nos han visitado en el primer semestre de este año tienen menos de 30 años eso es un dato claro de que estamos haciendo una programación que les interesa pero también una estrategia de comunicación que permite que esa información les llegue te voy a poner un ejemplo antes de entrar en ese dato cuando hacemos catálogos y exposiciones de arte clásico existe la tendencia a hacer un diseño de repente rococó gótico renacentista o yo que sé qué con unas letras que dices vamos a ver la obra que estamos exponiendo que vamos a mostrar es de hace dos siglos pero es que va dirigido a un público que está vivo hoy y que está en el siglo XXI por lo tanto el diseño de ese catálogo que está mostrando una obra clásica quiero que sea un diseño contemporáneo respetando la obra se va a mantener tal cual pero la manera en la que yo voy a comunicar esa exposición y voy a documentarla en una publicación tiene que ser mediante un diseño y una imagen gráfica que sea respetuosa con esa época pero que esté en el lenguaje actual porque de lo contrario es como si estuviéramos haciendo la exposición hace dos siglos pero es que estamos ahora por lo tanto de la misma forma no podemos comunicarnos con la ciudadanía haciendo señales de humo porque en su época nos comunicábamos así o mandando palomas mensajeras no utilizamos las redes sociales utilizamos estrategias de microtargeting utilizamos todo lo que en este momento la tecnología pone a nuestra disposición y que son los canales a través de los cuales los jóvenes se están comunicando por lo tanto en este momento nosotros tenemos Facebook Twitter Instagram pero tenemos TikTok el centro del Carmen tiene TikTok que en este momento hemos cambiado de empresa estas cosas de las licitaciones de la administración y no estoy en este momento muy contento de cómo se está gestionando la verdad el lunes tengo una reunión con ellos para poner las pilas pero tenemos esas herramientas y las hemos puesto en marcha en estos últimos años porque no la institución no lo estaba utilizando hasta 2016 que yo llegué y que empecé a cambiar todo eso pero eso está generando un efecto y luego hay cosas como el tema de estrategias de microtargeting que yo hasta hace unos años desconocía que es como es el mal es esta cosa del algoritmo que nos persigue y que nos controla pero que de repente la podemos utilizar para hacer algo bueno que es para contarle a la gente que tenemos una programación cultural estupenda etcétera entonces haciendo una segmentación de públicos consigues enviar una información muy concreta a un público potencial que va a estar interesada en esa programación porque tenemos por ejemplo unos conciertos que se llaman conciertos desde la cama que hacemos con cantantes y con grupos super jóvenes que de repente viene gente que tiene 20 años escasos esa gente evidentemente esa información no la recibe a través de nuestra newsletter del email la recibe a través de TikTok de Instagram a través de otras vías y todo eso está funcionando quiero decir se puede perfectamente complementar el hacer una programación incluso de un museo clásico perfectamente o de prehistoria de antropología o de cualquier tema utilizando los canales de comunicación que hoy ofrece la sociedad y las vías en las que la población se comunica yo creo que eso es compatible y al final depende de las ganas que uno tenga de afrontar esos retos pero que es posible que se pueda hacer lo estamos haciendo seguramente mejorable gracias por la charla que está siendo muy interesante yo la pregunta que os quería hacer es bueno ahí pone TIS en 30 yo como ya tengo una edad este debate sobre la apertura de los museos que tienen que ser más relevantes para la sociedad se lleva viendo mucho tiempo y no sé si esto que hemos escuchado en TIS en 30 se habría escuchado igual en TIS en 10 y en TIS en 20 y se siguiera escuchando en TIS en 50 porque es que estamos hablando bueno en relación con lo que él dice los jóvenes etcétera pero yo tengo la sensación de que al margen de la edad que no creo que sea la clave aquí de lo que realmente está segmentando quienes entran a los museos aquí hay una una variable fundamental que es el nivel educativo la clase social y la verdad es que yo desde que llevo yendo a museos que tengo 53 años y llevo muchos años siempre he tenido en los museos un aire de mucha familiaridad con la gente que me rodea visitando el museo en general en algunos sitios me ha llamado mucho la atención por ejemplo en Estados Unidos me ha llamado mucho la atención porque a veces me ha estado chocado ver muchos negros en los servicios de limpieza del museo o en las personas que trabajan guardando las salas y muy pocos negros visitando el museo a veces en algún museo o sea de esto que como que me ha hasta chocado y eso en Madrid también pasa porque si tú vas en un vagón de metro también depende de qué línea y en qué tramo te encuentras con un tipo de gente que jamás vas a ver en el Museo del Prado entonces es verdad que se siguen haciendo muchas cosas y se habla del LGTBI y se habla de inclusión y discursos pero es que hay gente a la que no se llega ni con TikTok y tienen TikTok todos los jóvenes pero hay jóvenes que tienen TikTok y tienen un entorno social donde tienen cientos de libros en casa unos padres universitarios y que se les ha familiarizado con los museos y yo he conocido gente que me ha hecho una pregunta llevándole al Museo del Prado de si las obras de ahí eran originales tal cual entonces dices es que hay una especie de divisoria brutal en la sociedad somos 47 millones y de pasada ha dicho Sofía Rodríguez que hay mucha más gente que no va entonces a mí mi pregunta si esto es algo que nos seguiremos planteando en el TIS en 40 en el TIS en 50 porque no se llega a esa gente y también hablando yo trabajo en la empresa privada no ha que ver con esto hay una variable cuando se hacen estudios de público en museos se hablan de muchas cosas y tal pero hay una variable que en las empresas privadas se usa mucho y para nosotros para muchos es el dato fundamental a la hora de segmentar a una persona que es el código postal a mí me gustaría ver una estadística seguramente igual el centro de Carmen es una excepción pero suena ha suenado todo a que es una excepción pero me gustaría ver estadísticas de público de los museos donde viese el público que visita museos de Madrid o de Bilbao yo soy Bilbao por código postal creo que sería muy interesante tenemos estadística por código postal porque cada persona que entra al centro del Carmen se le pide el código postal y si es extranjera se le pide la nacionalidad pero yo estoy convencido que en el Prado hay mucho más 28.001 que 28.047 eso es cierto ¿puedo responderte con una pregunta que va dirigida a todos? ¿cuántos de ustedes van regularmente a exposiciones que tengan contenido social que tengan contenido colaborativo por ejemplo pues no sé cuando los museos se ofrecen como materia para trabajar que eso lo hacen cada vez más museos y todo eso termina a lo mejor en contenido web en una exposición ustedes consultan eso ustedes van a esas exposiciones o van a como vamos todos a Velázquez a tal quiero decir que también hacemos lo que podemos desde los museos generalmente lo más visible es aquello que el público acepta con más gusto que son esos antiguos blockbusters que vamos todos como moscas a la miel pero luego los que se benefician de todo ese trabajo colaborativo social tal cual son los participantes que verdaderamente obtienen un retorno cualitativo mucho más firme que ese otro más cuantitativo que recibimos los que vamos a las exposiciones porque no sabemos que este es Velázquez o que este es Rembrandt y a que no suelen ir demasiado a esas exposiciones o no suelen consultar tanto las webs en las que se vuelcan esos contenidos Sí, pero también yo creo que es un error vamos, es un fallo nuestro en cierto modo porque damos mucha más publicidad yo reconozco que lo normal es que los museos pongan el eco en las grandes en sus grandes apuestas porque creo que el fallo es un poco por las dos partes Sí, pero yo quería pues también pensar un poco en que no somos los que estamos aquí los responsables de la muerte de Manolete lo somos todos Yo estoy aquí haciendo examen de conciencia que es una cosa muy antigua pero que creo que no está de más lo hacemos nosotros los trabajadores de los museos y creo que ahora lo estamos haciendo con rigor y con 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 excelente voluntad y además se está viendo resultados pero pero cuesta y cuesta no solamente por bueno cuesta porque hay una actitud general en la población que todavía nos hace consumir aquello que en fin que es de más lujo y más poderío Sí, que hemos aprendido Y sí que es cierto que hace 30 años hablábamos de los museos sociales estábamos hablando también pero creo que hay un cambio en estos momentos estamos trabajando mucho más que hace 30 años que hace 20 incluso que hace 10 o sea yo pienso que dentro de 10 años habremos avanzado bastante más que no ¿no? ¿no lo crees? Sí, yo creo que a ver creo que tienes razón pero que y que los museos debemos yo decía antes a todos los ponentes que que esta conversación en realidad el pensar sobre el futuro de los museos no es porque ahora se haya aprobado la nueva definición sino que es una cosa que deberíamos debatir constantemente una y otra vez porque es un al final que pues es pensarnos qué es lo que somos y hacia quién hacia dónde vamos hacia quién nos dirigimos etcétera la pregunta va a estar y las intenciones van a estar pero sí que yo lo que ha dicho Teresa me parece que es bastante revelador de que hasta hace poco había una idea de trabajar para el público y ahora hay una idea distinta de trabajar con el público de los museos y ese cambio es bastante significativo aunque pueda parecer pequeño pero es es bastante no es trabajar con todos los públicos pero si es para eso hay que abrir Baraco Bava dijo una vez hablando de centros comerciales que son tan abiertos que cualquier negro en Estados Unidos ha vivido la experiencia de que el vigilante por el pinganillo diga ha entrado no sé quién y se le pongan a seguir según qué perfil social de un joven de ciertas características en España que entre en un museo lleva detrás un guardia eso tiene que ser política del museo porque eso yo lo he visto si entro yo más o menos como parezco civilizado no me dicen nada pero cuando entra alguien un poco más racializado y con no sé qué pinta supuesta el guardia del museo va detrás eso no es darle la bienvenida vamos tengo una experiencia me gustaría muy brevemente y os paso tengo una experiencia de ahora como unos 10 años aproximadamente mi hija era adolescente entonces y yo solía llevarla a programas para adolescentes en un museo muy importante aquí cerca que hacía unos programas excelentes no para niños sino para adolescentes que es rizar el rizo o sea es muy complicado y mi hija una vez cuando salió de este programa que era respecto de una exposición ahí en el museo le pregunté ¿qué tal? ¿qué te ha parecido? me dice mamá impresionante sobre todo por una cosa y es porque los chicos y chicas que estábamos en el grupo en el grupo también había un grupo específico que venía de una casa de acogida que eran chicas adolescentes gitanas embarazadas entonces el diálogo que se ha creado ahí entre todo el grupo de adolescentes que estábamos allí de chavales de 15 16 años chavales y chavalas junto con la gente del museo junto con la gente de educación del programa didáctico del museo se ha creado un diálogo tan bueno tan fluido tan de ahora tan de lo que demandamos realmente los adolescentes que me ha parecido me decía mi hija me ha parecido fantástico nunca me había encontrado en una situación como esta de eso hace como unos 10 años aproximadamente yo no sé si esas chicas después habrán vuelto al museo no sé si se habrán planteado no sé si realmente el museo ha entrado en ellas como ellas entraron en el museo yo creo que educar a las generaciones en el respeto y en la apreciación de la cultura es muy complejo y lleva eso lleva mucho tiempo se pueden hacer muchas acciones diferentes muchas iniciativas diferentes que son sumamente enriquecedoras y muy buenas y funcionan muy bien pero no sabemos cuánto van a durar en el tiempo lo que cada museo puede hacer desde el momento en el que un visitante entra hasta que ese visitante sale eso corresponde a la responsabilidad del museo pero es tanta la infoxicación que tenemos la intoxicación de información que tenemos que nos barre por todas partes que a veces hace falta una educación mucho más profunda que nos tenemos que pensar muy despacio y que podemos hacer muy poquito desde los museos pero desde luego que se puede hacer y ojalá realmente sirva pero la educación cultural es algo muy complejo y muy complicado hay un trabajo que se puede y se debe hacer yo por ejemplo me preocupo de que la empresa que tiene la licitación la contrata de seguridad y de auxiliares que tengan un determinado trato y un determinado comportamiento con el público que te reciban sonriendo y educadamente en la recepción pero que luego en las salas no sean bulldozer que dejen a la gente visitar tranquilamente las cosas si alguien se propasa o hace algo que es indebido se le amonesta educadamente pero no se persigue a la gente yo me he sentido no soy ni negro ni no sé qué yo con mi americana todo polite en el museo Reina Sofía me he sentido perseguido hace cuatro días no hace un siglo me siento a veces voy a museos en los que me siento presionado como si fuera un posible delincuente eso a mí me sigue pasando y no soy negro ni todo lo demás eso sucede pero eso tiene que ver con hacer un trabajo con esas empresas y con esas personas que están ahí trabajando y en un determinado momento yo he tenido que hablar con el responsable de empresa y decir mira esta persona lo lamento no es adecuada para prestar aquí servicio seguramente en otro lugar hará su trabajo fenomenal pero aquí no y han relevado a esa persona y han mandado a otro y la han mandado a otro sitio donde seguro que hace su trabajo estupendamente pero yo necesito un entorno de trabajo y un entorno en el que la gente se sienta cómoda y tranquila y se sienta en casa y acogida y por lo tanto la relación con el público es importante y como resulta que no soy yo quien está ni dando la bienvenida en recepción ni está en las salas todo el día la gente que está ahí trabajando tiene que asumir esa filosofía de trabajo y tiene que aceptar ese rol y si no le gusta pues que trabajen en otro sitio que no pasa nada pero yo en este momento he conseguido que el equipo de seguridad y de auxiliares que hay en el centro del Carmen sean capaces siempre hay un margen de error y de excepción que puede suceder pero sean capaces de dar ese tipo de trato cercano familiar sin sobrepasarse lógicamente en el trato pero eso sucede y puede suceder pero al final vuelvo a lo que he estado todo el tiempo prácticamente repitiendo al final tiene que ver con lo personal o sea las cosas cambian cuando uno quiere que cambien y seguramente otro director o directora no se preocupa de eso y por lo tanto le da igual que le peguen con la porra al visitante del museo pero si a ti te preocupa eso lo puedes cambiar y no pasa nada en cambiarlo Bueno, la última pregunta por favor es que tenemos un poco vamos un poco tarde lo siento tal vez deberíamos haber hecho empezado un poco Buenas me llamo Víctor Valerí soy brasileño y marchan de artistas jóvenes brasileños y estoy nervioso también perdóname español pero yo hago conexiones entre artistas brasileños jóvenes e instituciones coleccionistas por el mundo y tengo dos reflexiones la primera es ustedes habían dicho que todos los artistas fueron contemporáneos en su tiempo para mí algo más poético sería que todas las obras de arte antiguas o no si permiten la relación entre espectador y obra también pueden ser consideradas contemporáneas y esos artistas también mismo el greco podría ser un artista contemporáneo para mí la segunda es que para mí el mundo de arte se construye con cinco figuras serían galerista el mercado coleccionista que compra o dona las obras a los museos instituciones de crítica vosotros público espectadores nosotros y los artistas que son los que crean y son los más importantes para mí entonces en una futura conversación tal vez sobre el futuro de los museos mi propuesta sería tener también estas cinco figuras principalmente los artistas que muchas veces son excluidos de esos procesos gracias gracias pues si es un buen comentario lo tendremos en cuenta y si hacemos más encuentros y si el museo por lo menos este museo que debería trabajar más con colectivos en torno al museo desde luego los artistas van a ser fundamentales siempre es como la referencia primera a la que debe remitirse bueno no la digo la primera pero fundamental dentro de la programación que debe hacer un museo creo que eso lo hacen ya otras instituciones y desde luego tienes toda la razón Buenas nada rápidamente preguntarles si en el futuro en los museos hay cabida para una revisión profunda de los discursos colonialistas y ya que hemos visto en todos estos últimos años lo que hacen Alemania Francia Reino Unido lo que llevan haciendo con la restitución y la repatriación y la investigación de todos estos años con lo que podemos hacer porque hacemos lo que podemos aquí cuáles serían los pasos realistas que los museos públicos españoles pueden hacer si bueno el museo de artes decorativas ya devolvió hace unos años un juego de candeleros del siglo XVII por ejemplo yo creo que ahora más o menos ahora esto va a ser cada vez más vamos va a haber actividad pero hay museos que ya lo han hecho lo que pasa es que ha sido un goteo que ha pasado desapercibido porque no estaba el foco encima pero ha habido más casos en nuestro caso por ejemplo yo estoy trabajando particularmente en una relectura decolonial de las colecciones o sea como poner en contexto con lo que es el fenómeno de la colonización determinados cuadros que tienen una interpretación simplemente formalista fundamentalmente formalista dentro del museo verlo desde el punto de vista de qué estaba sucediendo cuál era la relación de poder que había y que se refleja en algunas pinturas yo creo que es un tema que es y luego también me parece que es importante yo lo he propuesto y creo que museos están trabajando en ese sentido en también dar voz a artistas igual que se da en el museo a mujeres artistas jóvenes pues dar voz a artistas latinoamericanos de vez en cuando que se pueda hacer alguna confrontación de nuestras colecciones con otros puntos de vista que no sean etnocéntricos que no sean o sea que sean de personas racializadas etcétera nada bueno primero decir que no vengo del mundo de los museos aunque acabo de terminar el máster en museología y también soy sorda profunda llevo muchos años en el tema de discapacidad y también en el mundo del consumo entonces mi punto de vista es más bien al individuo y quería preguntar entonces a nivel de interpretación que yo sigo viendo mucho en los museos en nombre de artista fecha y orden cronológico orden temático pero a nivel de hacer lo que habéis comentado entre todos esa idea de la idea de transformación o reflexión o ese momento ajá que dices eso me ha impresionado y me ha cambiado algo ¿cómo es la interpretación del futuro para que sea más meaningful que tenga más sentido la visita al museo al individuo a cada uno? Bueno yo creo no sé si una de las cosas que creo que es fundamental es como he dicho antes que no haya un relato único que haya una pluralidad que se pueda leer la obra desde distintos puntos de vista pero también y como hemos apuntado y ya dejo la palabra el que no solamente los conservadores de los museos estemos interpretando las obras sino que también a ver las obras son fundamentalmente fuente de emoción para los espectadores y esas emociones a veces son de lo más impactantes y voy a poner un ejemplo yo con el taller de restauración con el equipo de restauración trabajé o asistí a un taller de inclusividad y una de las personas que bueno cada uno teníamos que elegir una obra y decir por qué nos gustaba y hubo una señora que eligió el gallo de Chagal una de las obras famosas de nuestro museo y dijo que bueno y nos contó que lo había elegido porque la manera en la que el hombre abraza al gallo le recordaba cuando ella era pequeña y abrazaba las piernas de su padre y su padre había muerto a los pocos años y que esa imagen para ella era recordar toda su vida eso es una cosa hombre no digo que eso digamos que tenga la misma importancia a la hora de explicar la obra pero esas sensaciones personales de los visitantes yo creo que también deberían tener cabida en los museos porque pueden descubrir muchas cosas los museos se pueden leer no solo por los curadores los conservadores sino por un luthier por ejemplo puede decirnos muchas cosas sobre los instrumentos musicales que hay en los representados o un experto en meteorología sobre las nubes de los cuadros o digamos que cuanto más la sociedad contribuye desde distintos puntos de vista a enriquecer la obra de arte y a que la comprendamos todos pues yo creo que va a ser mejor ¿no? es un poco seguro que sí yo creo que además la idea de que tú comentabas de que no exista un discurso único precisamente abre la posibilidad de que la experiencia que cada uno de los visitantes tengamos en ese momento particular viendo las obras del museo o viendo la exposición nos quede y se nos quede para siempre además y nos cambie algo de alguna forma ¿no? como el gallo de Chagal a esta persona así que yo creo que pero esta persona por ejemplo yo creo siempre he pensado lo feliz que se sentiría bueno ya publicamos un libro donde estaba su relato en cierto modo pero pero verse reflejado entras en la página web y ves yo mi sentimiento mi que he sentido yo delante de un cuadro que lo siento particularmente ¿no? y que el museo se hace eco de ese relato también no que lo considera como un relato menor eso es un poco la idea pienso bueno pues muchísimas gracias a todos y sobre todo a los ponentes gracias aplausos Gracias.